Al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 26 de septiembre del 2019 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece la licenciada Alejandra Frausto Guerrero a efecto de ampliar el análisis correspondiente al primer informe del Estado que guarda la Administración Pública del país entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política social. Asimismo, informo que de conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al presidente de la República para su conocimiento. Solicito a la secretaría dar lectura únicamente de los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia en comisiones de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del primer informe de gobierno. Gracias, presidente. El acuerdo de la Junta de la Coordinación Política por el que se aprueba el calendario y el formato de las comparecencias ante el Pleno y comisiones de los funcionarios de la Administración Pública Federal con motivo del análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República. Acuerdo. Primero, con el propósito de continuar con el análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República y enriquecer el diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo, la Cámara de Diputados aprueba citar a comparecer ante comisiones y al Pleno a los funcionarios de la Administración Pública Federal de la República, mismos que a continuación se detallan. Primero, la Secretaría de Cultura, la licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, el 25 de octubre en Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y Radio y Televisión. Segundo, las comparecencias en Pleno y en comisiones se desahogarán conforme al siguiente formato. Número uno, el funcionario rendirá protesta de decir verdad. Número dos, presentación a cargo del funcionario compareciente hasta por 15 minutos. Tercero, la ronda de preguntas hasta por tres minutos de los grupos parlamentarios en orden decreciente. En esta ronda, un diputado o diputada sin partido podrá realizar una pregunta. Cuatro, la respuesta del funcionario a todas las preguntas realizadas en la ronda anterior hasta por 20 minutos. Cinco, dos rondas para preguntas, respuestas y réplicas en orden creciente. Pregunta del grupo parlamentario hasta por tres minutos. Respuesta del funcionario compareciente hasta por tres minutos. Réplica del grupo parlamentario hasta por tres minutos. Tercero, al finalizar las rondas antes mencionadas, la mesa directiva o las juntas directivas de las comisiones podrán emitir un mensaje institucional de cierre. Cuarto, las comisiones serán las encargadas de definir el horario de la comparecencia de acuerdo con el bloque establecido en el resolutivo primero y en caso de que concurra la comparecencia en este día de la sesión ordinaria, aquellas deberán realizarse por la tarde. Quinto, cualquier modificación de fechas y horarios deberá ser informado a la mesa directiva y a la junta de coordinación política. Sexto, con fundamento del artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal y a las comisiones los términos del presente acuerdo a fin de que se notifique a los funcionarios correspondientes. Séptimo y último, comuníquese y publiquese en la Gaceta Parlamentaria. En cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, pido por favor a la Secretaria de Cultura ponerse de pie. Ciudadana Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura. En términos de lo dispuesto por los artículos 69, segundo párrafo, y 93, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad ante las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y Radio y Televisión de esta Cámara de Diputados a las que comparece con motivo de la glosa del primer informe del Estado que guarda la Administración Pública Federal presentado por el ciudadano presidente de la República Mexicana. Sí, protesto. Enterada usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciese, que la nación se lo demande. Gracias. Me gustaría también dar la bienvenida a esta comparecencia a los diversos funcionarios de la Secretaría de Cultura que nos hacen el honor de acompañarnos también el día de hoy. Bienvenidos todos ustedes. Para el cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, se concede la palabra a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Estimado Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Estimada Isabel Margarita Guerra Villarreal, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión. Estimados secretarios, diputados, diputadas, muchas gracias por permitirnos este espacio. Gracias a la invitación a esta soberanía, es un honor para mí compartir con los ciudadanos, a través de ustedes, que son sus representantes, los logros informados por el presidente de la República en el primer informe de gobierno. Como saben, el proyecto de gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto énfasis en la cultura desde el primer día de gobierno y ha marcado un claro rumbo para acabar con la corrupción y pacificar el país. La cultura es un derecho humano. Entendemos el acceso a la cultura como un derecho humano que garantiza la libertad en todas sus dimensiones, mueve la conciencia, es un motor de la economía, fomenta la integración social, es una forma fundamental de recomponer el tejido social, atender a los invisibles y contribuir de manera comprometida a construir la paz. Aquellos lugares en donde se desató la violencia nos toca de manera comprometida desatar la paz. En la presente administración, la Secretaría de Cultura basa su trabajo en tres principios fundamentales. La inclusión, el reconocimiento a la diversidad y la defensa de las libertades. En este marco, nuestra acción principal es garantizar el derecho a la cultura a todas las personas para la construcción de una nueva convivencia social más plena, más inclusiva, más participativa, con mayor sentido comunitario y con mayores elementos para desarrollar la creatividad individual y colectiva. Históricamente en México, hemos tenido insuficiente y centralizado acceso al arte y a la cultura. La Secretaría de Cultura se ha propuesto consolidarse como un garante del ejercicio pleno de los derechos culturales, reconociendo que en cada comunidad hay manifestaciones culturales de creación artística, lengua, talento, que no ha tenido el cauce necesario para desarrollarse. Cambiamos así un sistema de privilegios a un sistema de derechos para que nadie quede atrás. Suele pensarse que las artes son para unos cuantos entendidos, pero es la decisiva acción del Estado a través de la educación artística, la creación de audiencias y el acceso democrático a la cultura, lo que hará posible que el arte sea apreciado por sectores mucho más amplios. Bajamos del palco y ponemos pie a tierra. Si la cultura históricamente ha estado alojada en espacios de privilegio, hoy fomentamos espacios comunitarios para que todos encuentren y reconozcan y se reconozcan a través del arte. A los centros consagrados a las artes, los honramos programando lo mejor de la creación universal y la artística nacional. A estos espacios los mejoramos convirtiéndolos en escenarios que responden a nuestros principios, inclusión, diversidad e inclaudicable libertad, sin censura de ningún tipo para ningún público y para un público cada vez más amplio, que quizá nunca los había visitado y donde nadie quede atrás. Las herramientas del Estado para el fomento y desarrollo de una política cultural son conquistas históricas de la comunidad cultural, tal como es el caso de la formación artística, los estímulos a la creación, al cine, al teatro, los apoyos a la vida cultural en todo el país. Hoy estas herramientas institucionales no sólo están garantizadas, sino que son más fuertes y sólidas que nunca. Han mejorado en constante diálogo con los que hacen la cultura, los creadores, son ahora más transparentes, inclusivas y llegan en muchos casos por primera vez a los que nunca habían tocado. Generaciones de restauradores, antropólogos, historiadores, conservadores, guionistas, actores, artistas han sido formados a través de escuelas de iniciación artística, especialización y posgrados adscritas a esta secretaría, a sus institutos y órganos desconcentrados, además de los múltiples apoyos a la creación que se brindan con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, mejor conocido como el FONCA. Este año el FONCA ha publicado 12 convocatorias, se dio una mayor difusión en territorio y en aquellas regiones donde se realizaron reuniones para divulgar las convocatorias, subió la participación hasta un 200%. Por primera vez, se abrió una convocatoria específica para impulsar proyectos de artes en lenguas indígenas nacionales y en riesgo de desaparición, así como música y artes tradicionales. En esta administración, el FONCA ha redefinido su programa de retribución social, ha implementado mejoras e innovaciones para optimizar la vinculación entre creadores, consagrados o reconocidos, y la sociedad en general. Esta es una estrecha colaboración también con el programa de cultura comunitaria, del que hablaremos más adelante. En cuanto al cine, somos una potencia en cine también, son nuestros mejores embajadores en el mundo. Los estímulos al cine, tanto en la producción como en la distribución, aumentaron significativamente. La bolsa creció más de 150 millones de pesos en cinco de los siete estímulos que contemplaba el INCINE. Gracias a los ahorros, se creó el estímulo para la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afromexicanas, dirigido a cineastas con este origen o cuyas obras resulten de interés por las propias comunidades, con un monto de 7.8 millones de pesos provenientes de los ahorros de la propia oficina de la secretaria. A esto se agrega la creación del centro de postproducción que atenderá a estos creadores en San Cristóbal de las Casas Chiapas. En los polos audiovisuales, el programa INCINE de formación comunitaria, se han estado impartiendo en la mitad del país, de las entidades federativas, cursos para su fortalecimiento. En el programa S-268, me refiero al 21 de agosto, en la comparecencia anterior ante la Comisión de Cultura, compartimos algunos avances muy relevantes de un programa que es fundamental para detonar el desarrollo cultural del país. Gracias al apoyo de esta soberanía, en 2019 se destinaron 500 millones de pesos al programa de subsidios denominados Apoyos a la Cultura. Este hecho nos dio la posibilidad de hacer cambios significativos y mejoras para asignar recursos con absoluta transparencia y gasto responsable, con reglas de operación renovadas y rediseñadas. Estos beneficios se otorgaron a más de 2.500 proyectos culturales que tienen impactos positivos en todas las entidades federativas. Las seis vertientes de este programa han madurado a lo largo del tiempo y este año enriquecieron y diversificaron sus alcances. Quisiera destacar algunos hechos significativos. En el apoyo a la infraestructura cultural en los estados, PAICE, que da ahora vida y dignidad a la infraestructura cultural existente, se recibieron 731 proyectos culturales, número cinco veces mayor al 2018. El año pasado se apoyaron 16 proyectos y este año se dio apoyo a 75. En el apoyo a festivales culturales y artísticos, Profest, este año se apoyaron 98 festivales, el año pasado únicamente 34. Es importante subrayar que este año el monto asignado a este programa pasó de 12 a 110 millones, un aumento histórico. En su 30 aniversario, el apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMIC creció el monto de recursos federales en más de un 95%. El PACMIC fortalece las capacidades de gestión de las comunidades menos favorecidas del país. También hay que subrayar que se simplificaron considerablemente las reglas de operación a este estímulo y se recibieron casi 5 mil solicitudes provenientes de las 31 entidades. En este programa, que está por cerrar sus procesos de dictaminación, se estima que se llegará a otorgar más de 1.700 apoyos. Esta convocatoria se tradujo a 15 lenguas nacionales y se difundió a través de las radios comunitarias. Otra de nuestras estrategias de trabajo es la redistribución de la riqueza cultural. Les comentaba en un inicio que el esfuerzo de la Secretaría de Cultura estaba concentrado en la capital del país o en las capitales de algunos estados. Para avanzar en este objetivo, hemos realizado un conjunto de acciones que buscan abrir todos los espacios posibles a las personas para el disfrute de las diversas manifestaciones culturales, uno, aprovechando la infraestructura existente y donde artistas de todo el país encuentren un espacio para expresarse. Entre enero y junio de 2019, el periodo que comprende esta glosa, las diversas dependencias del sector cultura, llevaron a cabo más de 447 mil actividades artísticas y culturales, a las que asistieron más de 35 millones de personas. Al día de hoy, se alcanzaron más de 55 millones de asistentes en 749 mil actividades. En cuanto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que concentraba un alto porcentaje de su actividad y programación en la Ciudad de México, hoy ha recuperado su vocación nacional. Durante 2019, se reformularon los programas artísticos de gestión de las áreas de danza, música, teatro, artes visuales, así como distintas agrupaciones artísticas como la Orquesta Sinfónica Nacional. No existe redistribución de la riqueza cultural, sino se incluye a todos. La Secretaría de Cultura, a través del INVAL, creó el Programa de Inclusión Social, Igualdad y Diversidad, un proyecto naciente que es una de las líneas de trabajo de toda la secretaría y que promueve, entre otras cosas, funciones relajadas con la Compañía Nacional de Teatro para Personas con Autismo y Neurodiversas, y que acompañan otras acciones de la secretaría como el Programa Permanente de Acceso a las Personas con Discapacidad de la Red Nacional de Bibliotecas, que actualmente cuenta con 287 salas con material en sistema braille para personas con discapacidad visual, y el acompañamiento a la edición del Festival Cervantino, que esta ha sido la más incluyente de todas. Por primera vez en su historia, se desarrollan materiales en braille, la sábana de programación para la población con debilidad visual, y participaron compañías de artistas con discapacidad en la programación internacional. Otro tema capital para nuestro trabajo diario es a favor de la igualdad de género. Somos participantes activos y propositivos en el diseño de una gran iniciativa que pronto verá la luz, el Programa de Igualdad de las Mujeres, Jóvenes y Niñas de México, un programa nacional centrado en afianzar los derechos, la agencia y la voz de las mujeres, las jóvenes y las niñas, a través de estrategias de visibilización de las creadoras, con un ejercicio de participación e inclusión. Otro de los ejes principales es la atención a niños y jóvenes. Alas y raíces, además del programa de cultura comunitaria que comentaremos al final, despliega acciones culturales para la atención, cuidado y trato digno de niños y adolescentes en contextos adversos. Ha tenido presencia en 278 localidades, 30% de municipios con elevados índices de marginación y violencia. En administraciones anteriores, el 70% de sus recursos se destinaba sólo para dos actividades que se realizaban en la Ciudad de México. Hoy tiene una presencia territorial en donde se llevan a cabo también programas con poblaciones infantiles, migrantes, agrícolas e internas en hospitales. En cuanto al Festival Cervantino, esta edición número 47 que se está llevando a cabo en estos momentos, que concluirá el domingo, aprovecho para invitarlos, participan 36 países, 2.969 artistas nacionales e internacionales. Iniciativas como el Circuito Cervantino nos ha permitido llevar buena parte de su programación a comunidades donde nunca había llegado, por ejemplo, a población migrante en Estados Unidos. Hoy tiene además de la ciudad de Guanajuato presencia en 29 ciudades de 21 estados del país por medio de estos circuitos culturales. Al día de hoy, estos espectáculos fuera de Guanajuato cuentan con más de 132 mil personas y aún no concluye. Además de una presencia en los hogares mexicanos a través del sistema de medios públicos que por primera vez lo transmite. En cuanto a este sistema, a los medios públicos, por primera vez México está con los esfuerzos del gobierno federal coordinando a través del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y este sistema de medios públicos está coordinado por primera vez. Una de las consecuencias más inmediatas ha sido el crecimiento sensible en las audiencias. El Canal 22 ha duplicado su nivel de audiencia este año con una nueva programación y con visión internacional. Más de 2.5 millones de hogares tienen acceso a la señal internacional de Canal 22 en Estados Unidos, lo que equivale a 7.5 millones de televidentes potenciales. Así, el Canal 22 se convierte en un puente de diálogo entre los mexicanos y su identidad más allá de las fronteras. En el caso de Radioeducación, creció un 53% sus contenidos compartidos. 11.520 producciones fueron compartidas a través de 100 emisoras locales en los 32 estados, así como en radiodifusoras de Estados Unidos y Colombia. Juntos, los medios públicos han demostrado su capacidad el pasado 15 de septiembre. Es la primera vez que se produce por instancias públicas, logrando llegar a 9.9 millones de mexicanos que disfrutaron de una extraordinaria producción cultural. En cuanto a la Red Nacional de Bibliotecas, que es la infraestructura cultural más grande, pero más abandonada en los últimos años, cuenta con un universo de casi 9.1 millones de usuarios. El 92% de los municipios tienen una biblioteca. Contribuye este sistema decididamente en la Estrategia Nacional de Lectura. Estos espacios son de vital importancia porque en muchas ocasiones son el primer punto de contacto de un niño o de un joven con la cultura universal. La Red de Bibliotecas es nuestro compromiso concluir su presencia en un 100% de los municipios al concluir el sexenio. En cuanto al Centro Cultural Tijuana, que también vivía en Tramuros, sale por primera vez más allá de su recinto y hoy tiene un amplio programa cultural en 64 sedes de la franja fronteriza y en gran parte del estado de Baja California. En cuanto al Centro Cultural Helénico, va también más allá de su sede en Avenida Revolución. Ha realizado más de 150 funciones en los estados de Chihuahua, San Luis Potosí, Tlaxcala, donde se desarrolló el programa Tlaxcal Teatro y en Los Pinos, un circuito de 11 comunidades para descentralizar y circular la oferta teatral y recuperar el espacio público. Hablando de Tlaxcala, la descentralización es un compromiso que por indicaciones del presidente ha asumido toda la Administración Pública Federal. La presencia de la Secretaría de Cultura y de muchos de sus programas es cada vez más evidente en un estado donde se detonó una gran actividad a partir de este proceso. Se han potenciado nuestros proyectos ANCLA, como la Escuela de Artes Digitales, y las acciones de cada una de las áreas en los 60 municipios de este estado. Una secretaría no es un escritorio, ni donde está la titular. A nosotros nos encontrarán siempre moviéndonos por todo el país. No debemos, nos debemos a un país, no a una oficina, ni a un escritorio solamente. En cuanto a la redistribución de la riqueza cultural y dar más acceso a ella, vamos a hablar de uno de los proyectos emblema. Siguiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, a las 10 de la mañana del día 1 de diciembre de 2018, la que fuera la residencia oficial de Los Pinos, abrió sus puertas al pueblo de México. Se ha transformado a partir de ahí en un vibrante complejo cultural. Más de dos millones. Y reitero la invitación también a los miembros de la Comisión de Radio y Televisión, si no nos han acompañado en este recinto, a que nos acompañen a las actividades que ahí se llevan a cabo. Creo que estoy abusando del micrófono, voy a ser más rápida. Más de dos millones trescientas mil personas han disfrutado de las más de mil actividades artísticas, todas de manera gratuita, siendo en muchas ocasiones la primera vez que tienen asistencia en una manifestación de este tipo, tal como lo constatan los libros de visita que pueden consultar en el Complejo Cultural Los Pinos. Entre los ejemplos más notorios de estas actividades puedo mencionar la consolidación de programas como Los Pinos Suenan, en donde cada fin de semana es posible disfrutar ensambles de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que está establecida como sede en Los Pinos. Los eventos para niños, mis pininos abatinos y las obras de teatro del helénico en Los Pinos, en donde por primera vez actuaron personas que están en un semillero de artes escénicas en el penal del reclusorio norte y actuaron el 2 de octubre en Los Pinos. Asimismo, exposiciones como De lo Perdido a lo que Aparezca, El Espíritu del 68 y La Escultura de la Tierra, Cerámica Mexicana, han consolidado este espacio ya en un espacio museístico. La apertura de Los Pinos, así como la integración del campo militar número uno, comprendiendo 100 hectáreas, harán que este espacio del bosque de Chapultepec se reconozca como un gran centro cultural, en donde 800 hectáreas se lograrán unir de la primera a la cuarta sección en uno de los espacios que encabezará la vida cultural de México en diálogo con el mundo con un propósito de sustentabilidad, renovación y justicia urbana. Este proyecto se realiza en estrecha coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, con la Sedena, con la Secretaría del Medio Ambiente y teniendo a la cabeza de manera creativa al artista de reconocimiento internacional Gabriel Orozco. La presencia de México en el mundo es fundamental a través de la cultura. México es una potencia cultural que dialoga de tú a tú con el mundo. Aquí destaco no solamente la presencia que tenemos a través de nuestro origen milenario, sino la creación contemporánea. Y destaco la creación del Consejo de Diplomacia Cultural, que acompañado de expertos está sesionando y hacemos por primera vez una política conjunta de presencia de México en el mundo. Ahí tienen imágenes de Lille, de la presencia de la cultura mexicana en Francia. En el tema de patrimonio, que es de principal interés, nuestro país pues es un país labrado en piedra, es enormemente rico en patrimonio material y su reconocimiento a nivel mundial se ha concretado en todos los lugares, en los primeros lugares en los que tenemos en las listas representativas de la UNESCO. Impulsar la conservación, preservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico y documental de México, es uno de los propósitos y responsabilidades fundamentales de esta secretaría, ya que constituye el resguardo de nuestra memoria colectiva y de los valores que sustentan nuestra identidad. En este amplio campo, por sólo mostrar un ejemplo de la labor titánica que realiza el INAH, durante el primer semestre de 2019 se realizaron 55 mil 157 acciones de conservación de bienes culturales, muebles e inmuebles. En el tema de reconstrucción, que también es de enorme preocupación para esta soberanía, el INAH y la Dirección General de Sitios y Monumentos atendían de manera histórica quizá al año 10 o 15 inmuebles para su restauración. A partir de la catástrofe de los sismos de 2017, se debió ocupar de 2 mil 638 inmuebles en nueve estados principalmente. Al día de hoy, se han completado la restauración total de mil ocho inmuebles, se han iniciado los trabajos en otros 598 y se efectúan los estudios pertinentes para 816 inmuebles más. Todos y cada uno de ellos serán atendidos y restaurados. Para fortalecer este trabajo, el presidente López Obrador instruyó el Programa Nacional de Reconstrucción para reconstruir un patrimonio dañado. No es tan sencillo en el ámbito cultural como reconstruir una escuela o una pared que no tenga las características del patrimonio histórico. Hacemos también una reconstrucción social. Y es en esta vocación de fortalecer a los miembros de las propias comunidades para que participen en esta reconstrucción, se han aprobado programas de capacitación para que las mismas manos que en otra época construyeron este patrimonio puedan ser parte de la reconstrucción y del mantenimiento de este extraordinario patrimonio que tenemos como país. En cuanto al patrimonio y los bienes culturales recuperados, una de las cosas que más lastiman a la nación es la sustracción ilegal del patrimonio cultural. Es por ello que las acciones que emprendemos para recuperar nuestro patrimonio son esenciales y se llevan a cabo con la invaluable colaboración de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la República, así como de la Interpol y gobiernos extranjeros afines a nuestras políticas. Este año me complace informar que hemos tenido dos logros que demuestran el compromiso del Estado mexicano con la recuperación del patrimonio de México. La recuperación de 594 exvotos de siglo XVIII, XIX y XX procedentes de distintos estados del país que fueron sustraídos ilegalmente y se encontraban en territorio italiano. Aquí reconocemos la contribución del Comando de Carabinieri de Tutela del Patrimonio Cultural. Asimismo, la recuperación de una estela maya que se encontraba en la ciudad de Nueva York y que fue resultado de una cooperación entre autoridades estadounidenses y mexicanas. A esto se suman 56 piezas prehispánicas recuperadas este año y 85 más que están en trámite de repatriación y que concluirá su repatriación en este año. Reconocemos la cooperación de gobiernos afines a esta política, como son Italia, Estados Unidos y Alemania. Hay otro caso que lamentablemente revela las dificultades para recuperar nuestro patrimonio sustraído ilegalmente. En septiembre pasado, la Casa Milón Dugó de Francia subastó 95 piezas de presunto origen mexicano, de las cuales 72 fueron certificados por el INAH como auténticas. A pesar de los esfuerzos coordinados entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura a través del INAH y de las denuncias interpuestas ante la Interpol, así como de los exhortos emitidos a la Casa de Subastas, la transacción se llevó a cabo. Para avanzar en los retos que esto impone, la Secretaría de Cultura contempla el establecimiento de la Comisión Intersecretarial Permanente para la Protección del Patrimonio Cultural. Asimismo, construimos una sólida política para crear el sistema de protección y fomento de los derechos colectivos propiedad de las creaciones en los estados y en las comunidades indígenas. Estamos abiertos al mercado, estamos abiertos al desarrollo, pero no a la apropiación cultural. Para concluir, sé que me he excedido en el tiempo, pido una disculpa, ajustaré simplemente el tema de cultura comunitaria que es fundamental. Vivimos una revolución cultural, al ser la primera vez que la Secretaría de Cultura trabaja en rincones olvidados de nuestro país, con gente que ha sido históricamente excluida porque la cultura se concebía como un privilegio de unos cuantos y como un accesorio, no como un eje de transformación. En un país tan lastimado como el nuestro, la convicción de que el arte y la cultura nos permiten tender puentes hacia una sociedad más humana y nos abocamos a trabajar en las zonas con mayor violencia, porque creemos firmemente que al recuperar los espacios en los que reinaba el miedo, ahora a través del gozo, la convivencia que provoca el arte, debe de construirse la confianza y recuperar la paz. Como ya dijimos, las actividades de la Secretaría de Cultura estaban centralizadas. A la fecha tenemos presencia en 489 municipios de México, en donde la fisura social es más profunda. Hemos escuchado las necesidades sociales y culturales de cada municipio al dialogar con sus agentes culturales. En total han participado 442 mil 172 personas al día de hoy. Hemos detectado la infraestructura cultural en desuso y se ha retomado para las comunidades. En cultura comunitaria, nadie, nadie se queda atrás. La violencia no es un problema que se resuelva por una sola vía. Desde la cultura se contribuye a la prevención social de la violencia, al uso creativo del tiempo libre. Los niños son esponjas que merecen absorber arte y cultura para construir su futuro. Gracias a los semilleros, orquestas, coros, compañías de teatro, colectivos de foto, hay más de 12 mil niños que ya tienen una opción. Además de brindar alternativas a la formación artística o comunitario, aprenden el trabajo en equipo, aprenden la escucha del otro, aprenden a construir entre todos. A esto me refiero cuando hablo de desatar la paz. Si me pudieran resumir en una frase o en un par de palabras la nueva política cultural, diría que es radicalmente incluyente y justa. Nos toca desatar la paz. Gracias. Los materiales que compartimos en este momento estarán más adelante ya en la página de la Secretaría de Cultura, comparecencias.cultura.gov.mx. Y se les está entregando esta invitación que tiene que ver con cultura comunitaria, en donde podremos mostrar el avance de los niños creadores en todo el país. Es el 19 de noviembre en el Auditorio Nacional y ojalá nos honren con su presencia. Muchas gracias. Y disculpen el abuso del tiempo. Al contrario, secretario, importante, interesante información que se necesita. Y para dar recumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, se han inscrito para la primera ronda de preguntas hasta por tres minutos los siguientes diputados. Diputada Sandra Cimeo Elvera Bautista, del Grupo Parlamentario Morena. La diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario PT. El diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. El diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. La diputada Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD. Y el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado independiente, sin partido. Tiene el uso de la palabra la diputada Sandra Cimeo Elvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, hasta por tres minutos para formular sus preguntas. Muy buenas tardes, maestra Alejandra Fraustro y al gran equipo de la Secretaría de Cultura, sean bienvenidos a esta Cámara de Diputados por una vez más. Hablar de cultura es hablar de emociones y hoy con este resumen nos ha transportado a momentos de verdad maravillosos. Y es que por primera vez en décadas el Gobierno de México se dio a la tarea de incluir a los sectores más desventajados de la población, los cuales históricamente habían vivido en la discriminación y el rechazo. Miren que poner a los pinos al servicio de la gente y no de políticos no es cosa menor y es uno de tantos ejemplos. En la Cuarta Transformación, la cultura no es más un lujo al que pocos pueden acceder. No es sólo para grupos privilegiados o sectarios, gracias a la determinación de nuestro movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cultura es y será un derecho del pueblo mexicano, llegando a las comunidades, a los artistas, a los creativos que tal vez sí no tienen fama pero tienen talento y tal vez no son mediáticos pero es gente que siente y sabe, que vive la cultura sin parafernalia. Se vive en este gobierno desde los pueblos y las comunidades que están en el centro de las políticas culturales. La cultura es una apuesta por la paz, abrir espacios a las manifestaciones culturales y artísticas provenientes de cada rincón de México, es una forma de reconstruir a la sociedad, pues genera cohesión y afinidad entre sus miembros. Estamos comenzando y obviamente este paquidermo político y también cultural se está moviendo, por ello a nombre del Grupo Parlamentario de Morena me permito reconocerla pero también hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias se han implementado para que la cultura se distribuya de manera proporcional y equitativa en todos los estados de la República y que no sea como antes, que solamente se concentraba en la ciudad? ¿Qué papel ha jugado el Consejo de Diplomacia Cultural y qué relación tiene con la comunidad artística? ¿Existe un programa de trabajo claro para el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes? ¿Cuáles son las acciones que la Secretaría de Cultura implementa para el desarrollo de las comunidades creativas y del arte popular mexicano, que tenemos que decirlo es tan maravilloso, tan diverso, tan emocionante, necesitamos por supuesto implementar? ¿Qué medidas estarán actualmente para la necesidad de dignificar la actividad artesanal, que aquí es un tema que estaremos tratando también en esta legislatura y que junto con el Senado, por supuesto haremos lo concerniente? Reiterando que efectivamente la cultura es una herramienta poderosísima para la transformación social, sigamos cambiando la cultura del poder como se tenía, por el poder de la cultura que tanto la secretaria ha enaltecido y por supuesto todos los que estamos en este gobierno. Muchísimas gracias por su respuesta y por su atención. Muchas gracias, diputada Simeo Elvera, gracias por el respeto al tiempo, por ajustarse justo al reloj. Tiene el uso de la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos para formular sus preguntas. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, doctora Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura, Hombres y Mujeres de México. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, participo en esta comparecencia de la Secretaría de Cultura, con motivo del análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República. Sin lugar a dudas, secretaria, la dependencia a su cargo realiza una tarea de gran relevancia en el gobierno federal y mucho de lo que se haga o deje de hacer impactará en el seno de nuestra sociedad, hoy lastimada por la violencia, aunado a la discriminación que vivimos y que merma grandemente los valores de nuestra identidad. El presidente de la República y los integrantes de su gabinete enfrentan el gran reto de prácticamente reconstruir al país a partir del impulso de políticas públicas que restañen el tejido social, hoy profundamente deteriorado. Se requiere que los mexicanos volvamos a recuperar la paz, de disfrutar desde la puesta del sol en un atardecer, hasta contemplar un cuadro de los múltiples pintores que han dado gloria a nuestro país. Por ejemplo, en Chiapas coexiste la riqueza arqueológica con las ciudades coloniales, nuestra música tradicional, la música típica, con la moderna y qué decir de la literatura con Rosario Castellanos o un poeta de talla como Jaime Sabines. Sin embargo, también debemos rescatar las lenguas originarias en todo el país porque ellas son la expresión viva de una práctica cultural determinada. Se han acreditado que cuando se pierde una lengua, se pierde una práctica cultural que está vinculada a ella. En mi estado existe una población preponderantemente indígena que exige el respeto de sus tradiciones culturales, de su identidad. Comento que en noviembre del año pasado se realizó el coloquio patrimonial, cultural y material. En este foro se aportaron temas de gran importancia para nuestros pueblos originarios. Entre los resolutivos se acordó denunciar el robo y posterior comercialización de los saberes y conocimientos tradicionales, semillas, plantas medicinales, artefactos y símbolos culturales, sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades, así como la utilización del patrimonio cultural y ambiental de los pueblos indígenas con fines lucrativos sin garantizar la participación de nuestros pueblos y comunidades. Aquí tenemos que avanzar con leyes que reconozcan la propiedad intelectual, material y cultural de los pueblos originarios y son ellos y solamente ellos quienes deberán otorgar permisos de uso si así lo disponen. Se acordó también rechazar el saqueo, el robo, el plagio de símbolos, artefactos, conocimiento oral y prácticas culturales para fines de lucro por parte de las personas y empresas nacionales y extranjeras, así como la progresiva privatización, despojo de nuestros saberes y la expropiación de nuestros recursos naturales. Tiempo, diputada. Muchas gracias. En este sentido, quiero preguntarle sobre la política de otorgamiento de becas a jóvenes creadores, cómo se van a impulsar talleres de arte en las escuelas, en donde se fomente nuestros niños y jóvenes la creación literaria, pintura, poesía y materiales y manualidades y cómo vamos a salvaguardar nuestro patrimonio que es nuestra identidad. Muchas gracias, señora secretaria, por su respuesta. Gracias, diputada María Roselía Jiménez. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos para formular sus preguntas. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente de la Comisión de Cultura, Presidente de la Comisión de Radio y Televisión, señora secretaria, amigas y amigos, todos. La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. La cultura es el patrimonio más importante que tenemos, es el cultivo del espíritu humano, expresado en todas aquellas manifestaciones espirituales, ideológicas y materiales que abarca cualquier sociedad en el mundo entero. Las costumbres, tradiciones, prácticas, expresiones o creaciones del ser humano son parte de la cultura de cualquier civilización desde su historia hasta la actualidad, que engrandecen cada vez más al patrimonio de toda la humanidad. Los tiempos modernos en donde estamos en todo momento en contacto es gracias a las nuevas tecnologías que además han sido y son tan impresionantes que se ha convertido de gran relevancia para la cultura, ya que propicia que las culturas de las naciones y de sus regiones sean mucho más permeables para la influencia de otras culturas. Nuestro querido país es tan maravillosamente rico en diversidad cultural que posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como la cohesión social y la paz. Sin olvidar que nuestra querida nación tiene una composición sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que es en donde prevalecen las costumbres, tradiciones, gastronomía, idiomas, entre otros. Las bibliotecas, museos, zonas arqueológicas, monumentos y otros más son espacios que brindan la oportunidad de explorar la historia, el conocimiento y la cultura que ha sido el legado de las anteriores generaciones que incentivan la curiosidad del ser humano para explorar e incluso poder crear sus propias manifestaciones culturales. Más que preguntas son inquietudes, señora secretaria, porque en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos preocupados por los avances que se han realizado con los programas sociales que fueron una iniciativa del Poder Ejecutivo, además de lo sucedido con el sub ejercicio que existe dentro de la Secretaría y la reducción significativa de apoyo en el presupuesto, en el tema cultural a los estados y municipios. Las y los legisladores de diversas fracciones parlamentarias tenemos diversas dudas sobre lo que ha sucedido con las promesas del presidente de la República respecto a la promoción y eficacia de los programas culturales. Esta comparecencia que se realiza con todo el respeto que usted merece, señora secretaria, pero más aún con el respeto que se le deben a las y los mexicanos que creyeron en un cambio. Los estados, municipios y la comunidad cultural están con una gran incertidumbre y esperan con esa misma incertidumbre el apoyo de esta secretaría para seguir impulsando y conservando sus costumbres de origen e importantes tradiciones. Necesitan mucho de su apoyo, señora secretaria, pues solos no podrán hacerlo. Espera y pueda aclararnos y despejarnos todas las incógnitas que tenemos como representantes de las y los ciudadanos, incluyendo lo referente al presupuesto de egresos de la Federación 2020, que estimamos sea para incrementar y mejorar la cultura en todos los aspectos y en todos los rincones de nuestro querido México, que necesita urgentemente la colaboración de todas y todos para construir una sociedad más justa, solidaria y fraterna. Y eso solo podemos lograrlo a través del arte y de la cultura. Es cuanto. Gracias, diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos para formular sus preguntas. Buenas tardes, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Buenas tardes, secretaria de Cultura, sea usted bienvenida y le saludo con el afecto de siempre. El país está atravesando tiempos sumamente difíciles y si queremos cambiar la historia, es un deber hacer más por este país. La omisión a la profundidad de los problemas del país ha derivado en una creciente insensibilidad social que debemos detener, por eso necesitamos más fuerza y más manos, traducido en compromisos. Los gobiernos anteriores disfrazaron la sinceridad con mentiras y dejaron en el desamparo a la justicia y a la equidad. Incluso, en un afán de abarcar todos los ámbitos, trataron de convertir a la cultura en un negocio redituable. ¿Cuántos de nosotros quedamos en el camino en esta desesperanza económica? Los que desde siempre nos dedicamos a las humanidades, reconocemos que es largo y adverso el camino que conduce a la reconciliación entre todas y todos. Hoy me pregunto, ¿cómo podemos unir lo que años atrás se desunió? ¿De qué manera podemos enfrentar al miedo y al resentimiento, a la ambición y al racismo? Como parte de la Comisión de Cultura, estoy convencido que la cultura es el pegamento social y la salida ante la manifestación diaria de la intolerancia y la violencia. A través de ella se fortalece el tejido social, se promueve el respeto, se alimenta la pluralidad y se respira en libertad. La lucha por un país más cercano a la cultura atraviesa credos y dogmas. Su anhelo está en comunicar más, organizarnos mejor y decidir de manera inclusiva. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos hemos comprometido en señalar que las estructuras del poder y el privilegio no se desmantelaron por completo y eso ha significado un obstáculo y un retroceso. Nuestro propósito es hacer que México salga adelante. Reconocemos, estimada secretaria, que usted ha sido una aliada en la valoración de la riqueza cultural de nuestros grupos indígenas. Usted ha respetado las lenguas de México, pero aún bibliotecas, libros, productos culturales están muy distantes. Le pido que los apoyemos y sean parte del desarrollo nacional. Desde mi calidad de diputado federal, creo que lo mínimo que se puede pedir es contribuir con programas que aporten al desarrollo humano de la gente. La cultura es un derecho social y todos debemos pujar por garantizarlo. En el PES, vislumbramos que sin la cultura no podemos avanzar hacia los imperativos universales ni hacia las horizontalidades que expresan las comunidades artísticas. Tiempo, diputado. Secretaria, gracias, presidente. Secretaria, como usted ha escuchado, la cultura es un punto inicial para reflexionar y experimentar, para soñar e imaginar. Siguiendo en hilo de mis argumentaciones, le pregunto, ¿por qué razón y con tan importante encomienda de promover la cultura en todo el país, el presupuesto proyectado en términos reales para este 2020 es apenas del 0.1 por ciento mayor comparado con el del 2019? Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Ricardo de la Peña Marshall. Tiene el uso de la palabra la diputada Abril Alcalá Padilla del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por tres minutos para formular sus preguntas. Con su venia, diputado presidente. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva experiencia, en esta nueva rendición de cuentas en el ámbito cultural, porque estamos convencidos en esta comisión de que es imprescindible seguir impulsando la cultura, la identidad, lo que nos hace nosotros y lo que nos une precisamente para combatir la grave situación tan dolorosa que está recorriendo nuestro hermosísimo territorio. Muchísimas gracias, señora secretaria, por acompañarnos y de antemano por sus respuestas. Yo creo que estamos de acuerdo todos y todas en que la cultura emancipa y acerca, que es la que nos hace humanos, la que nos hace mexicanos y es precisamente ese pegamento que puede recuperar el tejido social. Por eso, en mi grupo parlamentario estamos muy preocupados al ver un presupuesto que otra vez es carente de visión. Y yo aquí quiero aprovechar para hacer un llamado a mis compañeros y compañeras diputadas para que en este ejercicio presupuestal hagamos un esfuerzo con nuestros respectivos grupos parlamentarios para esforzarnos y que lleguemos a ese 1%, a esas metas mínimas indispensables para darle a México y los mexicanos lo que se merecen. Y me preocupa otra cosa y yo que a eso quiero llegar con esta intervención, señora secretaria. Me preocupa ver en estas fechas a muchísimos artistas, creadores, que son los que han sido capaces de llevar las expresiones artísticas a los rincones de México con su trabajo, que recorren estos pasillos y se presentan ante nosotros y resulta que nosotros, los diputados y diputadas, los representantes del pueblo, pareciera que estuviéramos atados de manos. Aquí se ha debatido muchísimo el asunto de los etiquetados, estoy de acuerdo que se prestó para muy malos usos. Pero yo creo que estamos en otra era de la administración, estamos ante una ciudadanía despierta, crítica y que nos observa. Y yo sí le quiero preguntar, ¿qué vamos a hacer en equipo la secretaría, la Comisión de Cultura y Cinematografía, los y las diputadas que queremos representar a nuestros distritos, a nuestros respectivos estados y al resto de México? ¿Cómo vamos a hacer para darle respuesta a estos artistas que por el momento no están nada contentos y vienen a rogar que se les dé su lugar, a rogar que se les dé un espacio para contribuir? Es muy concreta la pregunta, diputada, perdón, secretaria, porque yo creo que más allá de hacer un discurso poético que me encantaría, es la preocupación que yo veo en las miradas de muchos de mis compañeros y de todos aquellos que ya nos están empezando a visitar en estas fechas. Le agradezco de antemano su respuesta y además le agradezco una maravillosa presentación, me dio muchísimo gusto ver que se están haciendo avances y me da más gusto ver resultados más concretos, porque hay que reconocer que en algunas otras experiencias previas, pues nos habían quedado muchas dudas. Le agradezco mucho, presidente, y de antemano, secretaria, muchísimas gracias. Gracias, diputada Abril Alcalá Padilla. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Morales, diputado sin partido, hasta por tres minutos para formular sus preguntas. Buenas tardes, bienvenida señora secretaria. Me enfocaré en el tema de reconstrucción. El pasado septiembre de 2017 se dañaron más de dos mil monumentos históricos y más de cinco mil bienes muebles en este país, en 11 estados. En caso concreto, en Chiapas se tiene un registro de más de 114 inmuebles dañados y no se han atendido en su totalidad. Toda la historia del Estado de Chiapas y de México es parte de la entidad de sus habitantes y esto se refleja en los monumentos históricos que perviven en el tiempo, por lo que cuidarlos y rescatarlos es de suma importancia. En Chiapas hasta agosto de 2017 se tenía un registro de 127 mil turistas. En zonas arqueológicas y museos hay una reducción del 37 por ciento. Según la Secretaría del Estado de Chiapas, se ha dejado de percibir cerca de 70 millones de pesos por semana por concepto de rama económica. Es un Estado necesitado de recursos, pega y pega mucho. Durante su gira de trabajo a principios de este mes, señora secretaria, se informó que el Instituto, el INA, conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas del Estado, firmaron un convenio por cerca de 278 millones de pesos. Sin embargo, no se fijaron tiempos ni plazos. Pero el Fondem tiene más de 600 millones de pesos destinados para Chiapas y desde marzo de 2018 hay más de 400 millones de pesos liberados por Hacienda. Aunado a lo anterior, me parece que es importante mencionar al Salaboz por el recorte de 140 por ciento menos de presupuesto en el PEF. Al Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro de Cultura, se pasó de 800 millones a sólo 333 millones de pesos. Secretaria, esto no es congruente, que por un lado se comprometa al aire a solucionar los problemas y en la realidad ya los otros datos lo contradigan. Hemos tenido la atención del antropólogo Diego Prieto, de la doctora Brina Michel, creo que han tenido un firme compromiso para atender este asunto, pero creo que es grave no atender esta demanda de hace dos años. Y más que una pregunta, me gustaría que se comprometiera con la gente de Chiapas y de México darle una solución a este problema, señora secretaria. Así es que, ¿por qué no ponerle fecha a este asunto de la reconstrucción de nuestros monumentos en México y en Chiapas? Entiendo que parte de los retrasos no se deben a esta administración, vienen también de la administración anterior, pero el tiempo no nos perdonará si no hacemos nada por darles la idea a estos trabajos. Ya estos monumentos históricos han pasado tres periodos de lluvia, se siguen dañando, decía un arquitecto del estado de Chiapas, ¿por qué no hablan los monumentos históricos y piden a gritos que sean atendidos? Hay que atenderlos, esto creo que es relevante para nuestra identidad del país. Así es que, señora secretaria, me gustaría que nos pudiera dar una fecha en concreto para la entrega de los recursos a esta entidad y a las demás entidades que suman 11 estados, porque creo que ya después de dos años urge ser atendido esta demanda añeja de la ciudadanía, que también nos ha afectado mucho en turismo, se han caído bodas destino, se ha caído tremendamente la derrama económica y creo que no se le ha puesto atención especial a este tema. Así es que espero que con el esfuerzo de todos y la voluntad de usted, señora secretaria, pueda empujar este asunto. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputado. Gracias, diputado Carlos Alberto Morales. Y para responder a las preguntas y cuestionamientos de los diputados y diputadas, tiene el uso de la palabra la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura Federal, hasta por 20 minutos. Gracias, presidente, voy a apurarme. Diputada Simeya Olvera, efectivamente en cada rincón del país hay talento, hay que reconocer que no existe un municipio ni una comunidad sin creadores, hay que fortalecer estos trabajos y es justo la política de descentralización de la Secretaría de Cultura que reconoce en los agentes culturales locales el punto de partida para la construcción de un programa cultural. En el hecho de cultura comunitaria, el trabajo en comunidades, municipios, es parte de una escucha, una política pública que se construye de tierra hacia arriba, no de arriba hacia las comunidades. La escucha es una parte práctica de hacer un diagnóstico participativo, en donde estamos reconociendo miles de agentes culturales que nunca habían sido parte de un plan de cultura y ahora se están integrando. Además, se está fortaleciendo de manera muy concreta la relación, obviamente, con todos los titulares de cultura estatales, pero también con la profesionalización y el trabajo que debe de haber en las personas encargadas de cultura en los municipios. Esto es importante. En todos los municipios hay creadores, promotores, gestores culturales que tienen enorme experiencia y es a partir de ahí que estamos construyendo este proyecto de cultura. Otra de los temas que se plantean dos preguntas, voy a concretarlo en una. La respuesta tiene que ver con el arte popular. Ustedes saben que solicitamos la resectorización de FONART a la Secretaría de Cultura. FONART se encontraba en lo que era antes Cedesol, asumiendo que el arte popular era una técnica que no podía salir de la marginación en cuanto a sus creadores, no podían rebasar la línea de pobreza los artesanos. Nosotros reconocemos a estos creadores como artistas tradicionales y en el sector cultura están creciendo y están creciendo con una propuesta también muy sólida de respeto y de fomento a los derechos colectivos. Aquí es uno de los ejemplos que debemos de aprender de los pueblos indígenas y afromexicanos, es la cultura del bien común, una forma de organización afectiva y efectiva que nos legaron. Los pueblos están en una estrecha relación con su patrimonio biocultural. México se caracteriza por eso y a partir de estas materias que hay en la tierra se pinta, se dibuja, se teje, se crea, se crean pensamientos relacionados con las culturas, con la historia, con los sentimientos que conforman su identidad. Estas creaciones se han encontrado en muchas ocasiones desprotegidas, ya se planteó en dos intervenciones. Estamos trabajando junto a otras secretarías, Relaciones Exteriores, Economía, el INPI y distintas, la Secretaría del Trabajo, para crear un sistema integral de fomento, desarrollo y protección de los derechos colectivos ante los intereses comerciales. Repito, no se trata de cerrar el mercado, es abrirlo de manera justa, siempre y cuando las iniciativas vengan de las comunidades que las generan. Las comunidades siempre van al centro y nunca se deberá de abordar este tema sin ellas. Hemos hecho distintos esfuerzos, dos foros internacionales con experiencias de Guatemala, de distintos lugares, de Colombia, pero sobre todo con los creadores mexicanos, escuchando cuáles son sus preocupaciones, cómo quieren seguir creyendo en una posibilidad de desarrollo económico a través de sus creaciones. Y esto es uno de los esfuerzos fundamentales, este sistema de fomento de derechos colectivos. Se ha invitado constantemente a los creadores tradicionales, no solamente a que muestren su trabajo, sino a que vendan de distintos lugares del país. Aquí, bueno, hablaron representantes justo de Hidalgo y de Chiapas, que son potencia entre todos los estados, Oaxaca, Morelos, Puebla, todos los estados tienen creadores tradicionales extraordinarios y merecen tener carácter de artistas y tener puentes para su comercialización y para el reconocimiento de su cultura en los mercados internacionales. Ya nos demostraron que el mercado internacional de la moda está abierto. Nosotros estamos dando la oportunidad a las marcas de vender originales y no copias. Ahora, en cuanto al tema de… Ah, bueno, diputada Jiménez, en primer lugar, gracias por saludarnos en su lengua. Usted sabe que hemos hecho un enorme esfuerzo por la defensa y la difusión de las lenguas que nos acostumbremos al país en el que estamos. Nuestra mayor riqueza está en estos lugares. Aquí se desató, podríamos decir, ya una costumbre, que es las lenguas toman la tribuna. Gracias a la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Cámara de Diputados, ustedes han sido testigos de las sesiones que se abren en lengua. Y esto nos permite reconocernos como el país que somos, como esta diversidad que se vio erróneamente en otras épocas como una debilidad, es nuestra mayor riqueza y nuestra mayor fortaleza. Este congreso es un congreso representativo de esa multiculturalidad. Y a nosotros nos interesa no solamente reivindicar espacios, sino celebrarlos, fortalecerlos y sentirnos orgullosos de ello. Los invisibles van al centro. Aquellos que no se vieron en los programas anteriormente están al centro. Pero estamos trabajando para tener acceso equitativo y democrático a la cultura con los trabajadores de la construcción, con las trabajadoras del hogar, que han sido parte de nuestros programas de manera permanente, con las personas privadas de su libertad, a través de un programa que se llama Libertad Creativa. Decimos no a la discriminación y ponemos al centro a aquellas personas que estuvieron históricamente marginadas. Por poner algún ejemplo, tenemos más de 18 colectivos culturales, comunitarios, colectivos o semilleros creativos, como son una compañía de teatro, un colectivo de creación literaria, colectivos de distintas disciplinas artísticas que se están realizando en lenguas originarias. Por poner solo un ejemplo, acabo de estar en Sinacantán y un grupo de jóvenes están desarrollando un extraordinario trabajo en Tzotzil, con una dramaturgia tan fina y tan clara, que a pesar de tener la debilidad de no conocer su lengua, se entiende perfectamente de qué va una obra de este tipo. Nosotros no dejamos ya atrás esto. No es algo que conquistar, es parte de las políticas. Desde luego que el Inali está dentro de nosotros, pero hay que fortalecer sobre todo una red de traductores. Hemos hecho la traducción de muchas de las convocatorias, incluso del FONCA, que nunca antes se habían traducido, y nos hacen falta traductores. Entonces, esta red que podamos armar de manera sólida, nos ayuda mucho a que lleguen a donde tengan que llegar los apoyos a la cultura. Diputado Juan Martín Espinosa, por supuesto, coincido, nuestra mayor riqueza es nuestra diversidad, y la coordinación con los tres niveles de gobierno es parte de nuestro trabajo. En cuanto a las inquietudes, nosotros no realizamos programas sociales en sí. Nuestro programa de cultura comunitaria tiene en sí el impacto social que requiere un programa de cultura. Es ahí donde están los esfuerzos, porque no podemos ser conscientes de las fisuras sociales en las que vive este país, y no ser parte. La cultura había estado al margen de esta realidad deteriorada, y hay un binomio que se ha cumplido históricamente, y que estamos combatiéndolo. Aquellos lugares con mayor índice de marginación en el país, aquellos que más pobreza reflejan, son aquellos lugares que mayor riqueza cultural tienen. Son aquellos lugares en donde existe lengua, en donde existen tradiciones, en donde existe una cosmovisión del mundo, y es a partir del reconocimiento de esa riqueza cultural que se está desarrollando un programa de trabajo. En cuanto al tema del ejercicio presupuestal, a este momento ustedes tenían el informe al cierre de junio, a este momento podemos informar que existe un ejercicio del 86% del presupuesto, 8 mil 793 millones de pesos. Estamos hablando que no hay subejercicio en la Secretaría de Cultura. Hablando, no es este tema y esta comparecencia sobre el tema presupuestal del próximo año, solo podemos decir que el dinero que llega a cultura se gasta de manera responsable, eficaz y en tiempo. Diputado de la Peña Marshall, pues, ¿cómo podemos unir lo que se desunió? No, ante la barbarie, la cultura es el camino, ante la ruptura, la cultura es el camino, ante la discriminación, la cultura es el camino, ante el racismo, la cultura es el camino. Esa es nuestra apuesta. Estamos entregando ya un número de paquetes y en la información que se está subiendo a la página está puntualmente cuántos paquetes de libros en lengua se está entregando en bibliotecas en donde existen personas que leen o que hablan alguna lengua originaria. Por desgracia, no existen los suficientes materiales y se están creando. A partir de culturas populares y un programa que se llama Chamaquili, se están generando libros creados por los niños de las comunidades con sus historias, con sus anhelos y con lo que les interesa también representar. Dentro de los semilleros creativos, uno de los puntos transversales es el trabajo en lengua, tanto en la música, en los coros, como en el teatro, como en los semilleros de creación literaria. Hay uno en la mixteca oaxaqueña con más de 240 niños escribiendo en mixteco. Este es un ejemplo de cómo se quiere escuchar la voz de los pueblos y para nosotros es fundamental y coincide con nuestra mayor riqueza. En cuanto a… Pues gracias, Abril, por la alianza constante que hemos tenido en esta comisión para escuchar los procesos, cómo gastar lo que hemos tenido con elementos de transparencia. Ningún artista ruega y ningún artista debe de rogar. Esto tenemos abierta a la Secretaría de Cultura a través de sus programas para que accedan y en una coordinación estrecha como la que tenemos. Insisto en el enlace que nos ha ayudado a trabajar de manera cercana a la subsecretaria Núñez, así como todas las funcionarias y los funcionarios de la Secretaría de Cultura, coincidentemente, puras mujeres están al frente. Gracias por este trabajo. No discriminamos a nadie, pero… El tema de género. Pero, pues sí, creo que sí estamos un poco rebasadas, pero la verdad es que hay muy buenos resultados y les agradezco su esfuerzo. Marina Núñez está en constante coordinación con ustedes. Miren, en el caso del FONCA, que tiene que ver con el apoyo a la creación, había estados en donde nunca, bueno, ni sabían que era el FONCA, ni sabían ni tenían relación con esta institución y han llegado y crecido las solicitudes para apoyos a la creación de muchísimos rincones del país en donde la institución no significaba nada. El FONCA, que ya tiene muchos años, la Secretaría de Cultura, es de reciente creación, pero el INA, el INBA, pues estaban… El INA sí tiene una presencia en todo el país muy contundente y gracias a esta institución se ha preservado el patrimonio que tenemos en nuestro país, pero el INBA sí tenía muy concentrada su participación en la Ciudad de México. El FONCA, los estímulos al cine, los estímulos a la creación, concentrados en unas cuantas ciudades o en unas cuantas regiones de algunas ciudades. No existe un rincón del país sin creación. Ayúdenos a divulgar los medios de comunicación, las convocatorias, ayúdenos a que se conozcan, porque hay canales de participación y se han fortalecido. Ningún estímulo a la creación se ha vulnerado por el contrario. Con los ahorros que preocupaban en un inicio que ese dinero se iba a perder, por el contrario, se aplicó a los temas sustantivos, a que crecieran las convocatorias, a que se dieran más estímulos y becas, a que se dieran más estímulos a la creación. El Estado cuenta con esas herramientas y estamos hablando de un derecho, no de ningún ruego. Diputado Alberto Morales, el avance, el tema, toca un tema fundamental para nosotros que tiene que ver con la reconstrucción. Para nosotros la emergencia no acabará hasta que acabemos con la reconstrucción de estos monumentos. El caso de Chiapas, el día de mañana justamente se entrega el templo de San Andrés La Reinser, por desgracia, me invitaron y no podré estar con ellos, pero recibimos un avance que iba lento, sobre todo en temas administrativos y en temas de conformación de expedientes técnicos. Como les decía en un inicio, el INA nunca se había enfrentado a una carga de trabajo tan grande en donde tuviera que generar expedientes técnicos, en donde expertos en restauración se tienen que poner de acuerdo sobre cómo intervenir una obra del siglo XVI o del siglo XVII, o si una restauración que se hizo en los ochentas hizo que el campanario colapsara. Esa cantidad de historias son las que hemos estado visitando, escuchando y saber por qué había tanto rezago o por qué iba tan lento el avance en el tema de cultura. Por un lado, es por las características de la reconstrucción del patrimonio. Se tienen que hacer con las reglas de arquitectura vernácula, con las reglas internacionales de restauración y por primera vez se están haciendo esfuerzos de capacitación para que las manos locales participen en esto. Hay muchas localidades en el país en donde la organización social ayuda mucho, en donde hay un acompañamiento y hay organización social. En Chiapas sucede de manera muy responsable, en Puebla hay también espacio en donde participa la comunidad, en la organización. Se ha avanzado mucho más rápido porque hay que también poner de acuerdo. México está siendo un ejemplo internacional. Por ejemplo, el caso de Notre Dame tomará ocho años en su reconstrucción. Nosotros ahorita reportamos un avance de mil ocho monumentos y estamos apretando el paso sobre todo en aquello que tiene que ver con destrabar los mecanismos administrativos que tienen que ver con Fonden. En el caso de reconstrucción, este presupuesto encuentra, sin hablar de lo más adelante, es un universo que se va agotando, por fortuna. Es un universo de atención prioritaria que se va agotando. En el tema de reconstrucción entraron inmuebles que no habían podido entrar ni en el Fonden ni en el Seguro de Lina por el tipo de propiedad que se trataba. Por ejemplo, el Palacio Municipal de Juchitán, la Casa de los Parachicos o algunos inmuebles especiales que salieron en el Programa Nacional de Reconstrucción en Chiapas, el compromiso de este ejercicio, ya se están firmando los convenios y es concluir en seis meses este trabajo. Entonces, hay un esfuerzo que se ha reforzado con los equipos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para atender esta… que realmente ha sido la catástrofe más grande que ha sufrido el patrimonio edificado en México. Y no terminará la emergencia, se lo digo con plena conciencia y por eso estoy visitando los estados en donde mayor rezago existe por algunas condiciones y es donde estamos pues haciendo todo lo que está en manos de la institución para que se concluya con este trabajo de reconstrucción de inmuebles. Muchísimas gracias, secretaria Alejandra Frausto. Para la segunda ronda de preguntas es importante mencionar que cambié el esquema, es respuesta-pregunta-pregunta-respuesta-réplica y cabe mencionar que cada grupo parlamentario decidió quiénes iban a ser los diputados que intervendrían en cada una de las rondas, es por eso que quizá vean algunos diputados que repitan sus participaciones. Para esta segunda ronda de preguntas los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados. del Grupo Parlamentario Encuentro Social el diputado Ricardo de la Peña Marshall, de Movimiento Ciudadano el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del PT estará el diputado José Luis Montalvo Luna, de Acción Nacional la diputada Karen Michelle González Márquez, y de Morena el diputado Mario Ismael Moreno Gil. Tiene el uso de la palabra no, aquí no va la presidencia. Perfecto, entonces tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall, hasta por tres minutos. bien, antes que nada queremos hacer patente que el Grupo Parlamentario de Encuentro Social tenía un alto interés en esta comparecencia por la relevancia de la dependencia que usted secretaria encabeza. La ventaja que sí vemos en un encuentro en comisiones es que se permite un diálogo mucho más fluido, nutrido y quizá más profundo de los temas que se discuten. En esta intervención, a nombre de las y los diputados de Encuentro Social, quisiera hacer patente un reconocimiento, pero también una preocupación sobre el programa de cultura comunitaria. Estamos convencidos de que la cultura promueve el ejercicio efectivo de otros derechos, de los derechos de las comunidades indígenas, de los derechos de personas que tradicionalmente se ubican fuera del espectro de los objetivos de la cultura de élite, incluso para acercar a la población a nuevas y más artísticas formas de expresión. Por eso, es tan necesaria la atención de la cultura comunitaria, porque permite el engrandecimiento espiritual de personas que, tristemente, apenas y con problemas ven atendidas sus necesidades básicas de subsistencia. Celebramos que este programa se haya diseñado con un enfoque de reintegración social y de prevención del delito. Sin embargo, y aquí es en donde surgen las dudas, en el informe que nos presenta el presidente López Obrador, indica la realización de 545 actividades en 191 municipios, la mayor parte de estas actividades en municipios con una alta incidencia delictiva. Por eso mismo, mis preguntas concretas son las siguientes. ¿Cuál ha sido el verdadero impacto y alcance de este programa si es que se puede medir? Lo pregunto porque los números en términos absolutos nos dan poca información sobre las personas beneficiadas. En el mismo sentido, le pregunto qué seguimiento se ha dado a estas actividades culturales. Esto porque la celebración de un evento cultural aislado de muy poco sirve para promover la reinserción social. Por supuesto que la cultura es un elemento de cohesión social, de integración comunitaria y de unidad familiar, pero, insisto, secretaria, acciones aisladas y sin seguimiento en poco van a abonar a los altos y nobles objetivos que se está planteando el gobierno federal. Finalmente, quisiera preguntarle cómo ha continuado en el avance, en el ejercicio de los 12 mil 850 millones de pesos que se destinó a la difusión de la cultura. Con un avance de apenas el 40% hacia junio del año pasado, creemos que es altamente probable que se dé un elevado subejercicio, aunque bueno, usted ya nos anotaba que va bien en ese sentido. Pero me gustaría que nos compartiera los números y sobre todo las metas alcanzadas para ver si se tuvo un impacto real en el cumplimiento de las metas. Nuevamente, sea bienvenida esta soberanía y nos declaramos dispuestos a seguir construyendo política cultural para todas y todos los mexicanos, para las comunidades indígenas, para las comunidades más apartadas, como políticas de reintegración social y, por supuesto, como una política toral para el cumplimiento cabal de los propuestos desde la Cuarta Transformación. Es cuanto por sus respuestas. muchas gracias. Gracias, diputado Marshall. Tiene el uso de la palabra la licenciada Alejandra Prausto Guerrero para dar respuesta hasta por tres minutos. Muchas gracias, diputado Marshall. Voy a aprovechar estos tres minutos para explicar cómo funciona la cultura comunitaria. En el momento del informe efectivamente sólo se tenían ese número de municipios. al momento estamos en muchísimos más, como lo dije anteriormente. La primera llegada efectivamente es un diagnóstico participativo, pero no nos vamos meses a estudiar ese diagnóstico para ver qué pasa. Ahí se reconocen los agentes culturales locales a partir de los cuales se puede construir la siguiente etapa. La siguiente etapa efectivamente tiene que ver con la convocatoria. Nosotros sabemos que el espacio público es fundamental para recuperar la confianza, es donde una sociedad se reconoce y es donde los artistas locales tienen oportunidad de participar. Los que ya fueron reconocidos en el primer diagnóstico participativo, este espacio se llama Holgorio y tiene enorme impacto en los estados del país, porque en las plazas públicas se presentan los artistas regionales de la región, artistas de reconocimiento estatal y artistas de reconocimiento nacional, en un diálogo permanente desde los creadores consolidados del FONCA en un escenario democrático. A partir de este espacio, digamos, de una presentación que efectivamente, como usted dice, funciona en un momento y en un lugar, se convoca al siguiente ejercicio que es el permanente. Al momento tenemos 339 semilleros creativos que son, lo decía en mi intervención inicial, puede ser una orquesta, un coro, una compañía de teatro, un colectivo de cine, un colectivo de fotografía, de creación literaria, que responde a la cultura y a los intereses de la propia comunidad, que responde a los intereses que tiene la comunidad para expresar sus preocupaciones a través del arte, pero sobre todo para que los niños y jóvenes que no tienen opciones en su territorio tengan alternativas de una formación integral a través del arte. Cuando un niño está inmerso en un colectivo o en un semillero creativo, aprende trabajo en equipo, aprende disciplina, aprende que el otro tiene que estar bien para que el trabajo en conjunto suceda, pero suceden dos cosas fundamentales que suceden en territorio de violencia. toman un sentido de pertenencia ante una agrupación y experimentan la adrenalina. Ustedes no saben, los 700 niños que van a participar en el evento Tengo un Sueño en el Auditorio Nacional, lo que representa para ellos venir a un campamento de una semana previa para la preparación para subirse al escenario más importante, más grande que tiene este país, donde han estado los artistas más reconocidos del mundo. Ahí se van a presentar. Esta es parte de la política. Muchas gracias, licenciada Alejandra Frausto. Para la réplica tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall, hasta por tres minutos, por favor. Gracias, presidente. Gracias, secretaria, por su respuesta. Coincidimos en muchos sentidos en el planteamiento. En efecto, la cultura es un oxigenante social que permite renovar vínculos entre las personas. Quiero voltear a ver a la comunidad artística. Ellos nos han transmitido su preocupación por no recibir el suficiente apoyo, tanto a nivel presupuestal como por parte de una política cultural integral que oferte eventos e incremente los incentivos para esa área. En el PES hemos dicho que decimos las cosas de frente sin titubeos y en efecto, después de analizar el sector vemos que no hay todavía mucho que celebrar, aunque se ha avanzado. Es loable que el programa de servicios educativos, culturales y artísticos tengan un incremento nominal de 74 mil millones de pesos, pero en los órganos de gobierno y decisión falta una renovación en la orientación de la política pública y una revisión a los círculos de interés. Se busca que la cultura llegue a todos, pero ¿cómo se está haciendo para conciliar talentos y oportunidades? En México hay destacados artistas, pero carecen de visibilidad y por eso debemos extender la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de nuestro país. Necesitamos que florezcan las oportunidades y que se llegue a todas las comunidades y a todos los municipios de la geografía nacional. La renovación de los móviles estéticos, éticos y morales se forja desde la temprana infancia y con los jóvenes. En el PES así entendemos esto. Nuestra impresión es que aún está en duda y en deuda la sensibilización de la población ante la creación artística. En su calidad de secretaria de Estado le pedimos una mayor disposición y generosidad del gobierno federal hacia el gremio artístico, un franco y sincero reconocimiento. La comunidad artística ha vencido la adversidad desde siempre, pero a nuestro modo de ver las cosas, tanto escritores, cineastas, músicos y artistas plásticos necesitan de programas y reformas que transformen lo que aún no funciona. En lo mucho o poco que puedo conocer, quiero señalar que no cabe el divorcio entre la política de austeridad y las becas. Al contrario, deben ser más porque el arte no se nos olvide, es una forma de asumir la realidad. Secretaria, invirtamos en la cultura, no es un despilfarro ni son mercancías, es una forma de hacer persistir nuestras identidades y eso, salvo su mejor opinión, es un punto en el que todos estamos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado. Ricardo de la Peña. Tiene el uso de la palabra el diputado Jacobo David Cheja Alfaro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por tres minutos para formular sus preguntas. Con su permiso, diputado presidente, señora secretaria, muy buenas tardes. Cuando usted tomó posesión como titular de esta dependencia, dijo que la cultura no sería un adorno. Sin embargo, en el informe del gobierno federal de este año, la Secretaría de Cultura brilló por su ausencia, pues el presidente mencionó la palabra cultura solo en dos ocasiones y en el informe escrito solo se le dedicaron once páginas a este rubro. Además, quiero recalcar que a principios de este año el presidente de la República dio la orden para que no se realizaran transferencias del presupuesto a ninguna organización de la sociedad civil, así como a las ONGs, argumentando que eran intermediarias que no ejercían de manera eficiente los recursos públicos. Como parte de esta política de austeridad, la Secretaría de Cultura modificó las reglas de operación de la convocatoria de apoyo a los festivales artísticos y culturales Profest 2019, haciendo más rigurosos los mecanismos de selección para los festivales culturales, dejando fuera a más de 300 proyectos. Uno de ellos, de los más importantes del país, es el Festival Internacional de Cine de Morelia, en el cual, a pesar de la instrucción del presidente para no otorgar dinero a las asociaciones civiles culturales y de que fue rechazado en la convocatoria del Profest, fue gracias a la presión ejercida por la sociedad civil y no por la voluntad del gobierno federal que se le otorgaron recursos para llevarlo a cabo. En Movimiento Ciudadano vemos con tristeza y preocupación que el gobierno federal tenga un desinterés por la cultura y la ciencia, pues las decisiones tomadas al vapor no están dando los resultados esperados. Por el contrario, se han tenido consecuencias que afectaron al sector cultural en México y su proyección a nivel nacional e internacional. A partir de lo expresado, me gustaría preguntarle, señora secretaria, si han recibido más solicitudes de apoyo especial por parte de los proyectos rechazados en el Profest y qué mecanismos están implementando para que en un futuro se pueda apoyar de manera concisa y oportuna a festivales que quedaron fuera del presupuesto. Gracias. Muchas gracias, diputado Cheja. Tiene la palabra hasta por tres minutos la licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Gracias, gracias, diputado presidente. Diputado Jacobo David Cheja, la cultura no es un adorno en el gobierno federal, como lo he expresado anteriormente, es uno de los ejes de la transformación. Los momentos más importantes de este gobierno en la toma de protesta el 15 de septiembre, la Secretaría de Cultura ha organizado y coordinado estos esfuerzos para mostrar lo que somos como país. El presidente siempre lo dice, yo diario estoy en un evento cultural, está en contacto con las expresiones culturales de todo el país y no existe un día en que no hable de la cultura de la cual nos enorgullecemos. En cuanto al tema de los festivales y de todos los proyectos culturales son herramientas poderosísimas para la redistribución de la riqueza cultural, por eso informamos el incremento en el Profest de 12 millones a 110 millones apoyando a 98 festivales. El Festival Internacional de Cine de Morelia por iniciativa nuestra los buscamos una vez que concluyó la dictaminación estuve incluso en este festival hace unos días porque es uno de los festivales que ha dado presencia a nivel internacional. Este festival se habla de frente con los mejores festivales del mundo y nos importa que tanto los festivales de cine se ha tenido, tuve reunión con más de 80 festivales representantes de la red de festivales de cine sabemos que se hace cine en México que se garantiza ya el apoyo a la creación pero el cine tiene que verse de nada sirve que se hagan películas si no llegan a pantalla y parte de la exhibición es a través de los festivales en esto hay mejoras en las reglas de operación que estamos construyendo de la mano de la comunidad también de esta red de festivales para fortalecerlos los ejemplos más importantes de los festivales reconocidos a nivel internacional como la Feria Internacional de Libro de la FIL en Guadalajara y a todos esos festivales de Santa Lucía tal vez en Nuevo León ya tienen un enorme reconocimiento y presencia y también por primera vez y tuvieron apoyo y también por primera vez se apoyó a festivales que no habían accedido a este tipo de apoyos el presupuesto que llegue a este a este sector como se ha hecho este año se gastará de esa manera equitativa y responsable y nuestro compromiso es precisamente en el diálogo que se puede generar entre los creadores nacionales y los creadores del mundo a través de estas plataformas constructivas que son los momentos de los festivales muchas gracias secretaria Alejandra Frausto para la réplica tiene hasta tres minutos nuevamente el diputado Jacobo David Cheja gracias presidente señora secretaria agradezco su respuesta sin duda esperamos que se cumplan los objetivos generales de la cultura en México y en específico que se le dé un mejor trato a los principales difusores y promotores de la cultura cinematográfica de nuestro país sin embargo pues no queda mucho tiempo para que finalice este año por lo que esperamos que el próximo no les vayan a ganar nuevamente los tiempos y se pueda implementar estos mecanismos de manera consistente segura y a tiempo como pudimos observar este 2019 además de que no hubo un incremento al apoyo a las artes la comunidad artística se vio estigmatizada al ser señalada por distintos personajes del gobierno federal como una de las élites consentidas y privilegiadas dependientes del subsidio público pareciera que la actual administración le pesa mantener este sector y que es pilar fundamental para la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales dentro y fuera de nuestro país por ello compañera secretaria los diputados ciudadanos les recomendamos o les recordamos a la mayoría de este congreso y al ejecutivo que aquí están todos nuestros votos para trabajar en el fortalecimiento y la creación de políticas culturales que permitan estimular el desarrollo integral del país y detonar el potencial de crecimiento de las industrias creativas en México por último quiero aprovechar su presencia secretaria Alejandra Frausto para presentarle una propuesta que en días pasados fue turnada a la comisión de cultura de esta cámara se trata de un exhorto con el fin de que la secretaría que está a su cargo implemente un programa de declaratorias para las manifestaciones culturales inmateriales más importantes de este país porque en Movimiento Ciudadano tenemos la seguridad de que protegiendo el patrimonio cultural podremos avanzar en la reconstrucción del tejido social tan dañado en el contexto de violencia que está viviendo nuestro país le hago entrega de la misma si me permite para que la tenga ya usted en su poder gracias muchas gracias diputado Jacobo David Cheja tiene el uso de la palabra la diputada Karen Michelle González Márquez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por tres minutos muchas gracias perdón un momento perdón diputada me entregaron la lista y me dijeron que el PT no participaba en esta ronda ¿sí? entonces ofrezco una disculpa porque acá nos pasaron perfecto entonces el diputado José Luis Montoya Luna Montalvo perfecto entonces tiene la palabra una disculpa tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna del Grupo Parlamentario del PT hasta por tres minutos presidente con su permiso compañeras y compañeros legisladores pueblo de México secretaria de Cultura Alejandra Alejandra Fraustro Guerrero a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo recibe usted la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados donde tendremos a bien realizar la glosa del primer informe de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador este ejercicio de rendición de cuentas es de la mayor relevancia porque estoy cierto que nos permitirá conocer a detalle la situación que guarda la política cultural del país así como las oportunidades y retos por afrontar y atender en los próximos años una sólida política cultural es fundamental para el fortalecimiento de nuestra identidad y el reconocimiento del pasado histórico que nos define como mexicanos así lo entiende nuestro presidente y nos consta que a través de la secretaría que usted encabeza se trabaja arduamente para que los servicios culturales lleguen a todos los rincones del país privilegiando a los sectores más vulnerables en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos el compromiso del gobierno federal por democratizar el acceso a la cultura a fin de lograr que aquellos sectores de la población que se encontraban excluidos hoy puedan disfrutar de distintos bienes culturales mediante la iniciativa trabajar con los invisibles se ha buscado promover acciones culturales a sectores de la población de muy alta marginación y aquellas con mayor prevalencia de población indígena la iniciativa las lenguas toman la tribuna ha permitido que en un hecho sin precedentes en la máxima tribuna del país se hayan escuchado lenguas indígenas como el náhuatl totonaco maya pami soque triqui y tenec y otras más el pueblo de méxico las y los legisladores hemos sido testigos de la rinque de la riqueza lingüística de nuestro país y de las expresiones culturales que cada una de ellas representan este tipo de acciones son fundamentales ante la problemática que enfrentan nuestras lenguas originarias al respecto basta mencionar que de acuerdo con estimaciones del instituto nacional de los pueblos indígenas 43 de las 68 lenguas indígenas se encuentran en proceso de extinción a propósito soy orgulloso de reconocerme de origen afromexicano y a propósito de esta condición solicito a usted que se impulse la riqueza cultural de estos pueblos su origen su desarrollo y su legado cultural en este sentido derivado de los sismos de 2017 se estima que más de dos mil 300 bienes culturales resultaron dañados aspecto que al parecer no fue prioritario para la administración anterior bajo estas consideraciones secretaria mis preguntas son las siguientes en su opinión qué acciones legislativas son necesarias para coadyuvar a la conservación y promoción de nuestras lenguas indígenas sobre todo porque como lo señala el INPI la mayor parte de ellas están en proceso de extinción cuáles son los principales avances de esta administración para democratizar el acceso a la cultura y lograr incluir a aquellos sectores que históricamente habían sido excluidos y cuáles han sido los principales acciones del Instituto de Antropología e Historia para atender los daños causados al patrimonio cultural por los sismos de 2017 por sus respuestas muchas gracias muchas gracias diputado José Luis Montalvo y le ofrezco una disculpa por mi error en la omisión en su participación a ustedes su grupo parlamentario gracias tiene la palabra para responder la licenciada Alejandra Frausto hasta por tres minutos gracias diputado Montalvo efectivamente como esta presentación que tuve oportunidad de hacer al inicio habría no no seríamos la potencia cultural que somos sin la diversidad cultural que nos que nos conforma nuestra riqueza está ahí la mayor riqueza cultural que tenemos es la diversidad cultural que había sido marginada no vista o no tomada en cuenta en una política cultural estábamos acostumbrados a a consumir de ciertos servicios culturales solamente en una lengua solamente provenientes de una cultura sin el reconocimiento absoluto de lo que somos como país y es a partir de esa construcción de una de una posibilidad de una plataforma en donde el terreno no solamente sea más parejo sino que estén al centro estas comunidades de los desarrollos culturales en sus propios municipios en sus propios lugares de nacimiento en donde podremos acostumbrarnos a gozar de un país multilingüe de un país que teja cree enseñe en las distintas lenguas la comunidad afromexicana no se encontraba ni siquiera censada ni reconocida en la constitución yo tuve la oportunidad de participar en el esfuerzo cuando fui titular de cultura en guerrero de reconocer a la población afromexicana en la constitución de aquel estado y ahora el camino ha abierto gracias a la participación de legisladores como ustedes este este esfuerzo para que se reconozca esta raíz que nos enriquece nuestra diversidad nos hace más ricos y más completos como país se había visto como una debilidad o como un problema y es justamente un elemento de riqueza de desarrollo y de complejidad cultural el terreno de la libertad que es el terreno de la cultura y del arte debe de reconocer siempre estas manifestaciones entonces todos los organismos que están a nuestra mano y en coordinación con un legislativo fuerte consciente de esta diversidad pues son son parte de nuestra responsabilidad y del trabajo que podamos hacer en conjunto hay que armonizar las leyes hay que acostumbrarnos a escuchar las lenguas en tribuna hay que acostumbrarnos a traducir a otras lenguas no solamente la constitución sino aquellas herramientas que tienen los pueblos para reconocerse y en la medida en la que se pueda crear en una lengua esa lengua se preserva por eso la literatura el teatro la música que se exprese en lengua originaria es una manera absoluta de preservación de este patrimonio vivo gracias licenciada Alejandra Frausto para la réplica tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo hasta por tres minutos gracias presidente desde el inicio de esta administración ha quedado claro el compromiso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por dar voz a aquellos que habían sido excluidos por las administraciones anteriores la política cultural no ha sido la excepción la residencia oficial de los pinos que por décadas había sido por excelencia el símbolo de derroche y exceso de los gobernantes hoy es un centro para la difusión y promoción de la cultura al alcance de todas y todos los mexicanos un sitio que había estado cerrado para el pueblo ha recibido durante la cual la administración la visita de más de 2.3 millones de personas y a través de conciertos exposiciones obras de teatro y un sinfín de actividades se consolida como un centro para garantizar el derecho a la cultura de todas y todos los mexicanos desde esta tribuna reiteramos la invitación que hace la secretaria de cultura para que el pueblo de méxico visite este extraordinario espacio asimismo en el grupo parlamentario del partido del trabajo nos congratulamos por su compromiso decidido por preservar nuestras lenguas indígenas tengo la certeza de que cuenta usted con el respaldo total de nuestra fracción parlamentaria para seguir impulsando este tipo de políticas que abonan a fortalecer la grandeza de nuestra historia cultural los legisladores del pt reconocemos el gran esfuerzo que su secretaría a través del instituto de antropología e historia ha realizado para restaurar los inmuebles que fueron dañados por los sismos de 2017 sin duda es de gran relevancia que las generaciones futuras tengan la oportunidad de conocer nuestro vasto patrimonio cultural de igual forma desde la comisión de transparencia y anticorrupción de la cual soy secretario hemos dado seguimiento a sus esfuerzos por combatir las prácticas de corrupción que caracterizaron administraciones anteriores y la felicitamos por la presentación del pronunciamiento cero corrupción del mismo modo como integrante de la comisión de trabajo y previsión social hemos tenido distintos acercamientos con los sindicatos representantes de los trabajadores del estado tal es el caso del sindicato único de trabajadores del instituto mexicano de cinematografía incine el incine una institución que dirige de manera sobresaliente maría navarro peñalosa agradezco el trato profesional y cordial que recibe de usted el sindicato que preside nuestro amigo joel munguía vázquez y celebramos todos los acuerdos que conlleven a la mejora de las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos de las distintas dependencias que están a su cargo desde la secretaría estamos convencidos que en la cuarta transformación no hay cabida para este tipo de prácticas y acciones como las que señalé se reitera dicho compromiso la promoción de la cultura es el elemento por excelencia para impulsar el talento la imaginación y la creatividad de las y los mexicanos es por ello que en el grupo parlamentario del PT celebramos que al frente de la Secretaría de Cultura se encuentre una mujer con la capacidad de llevar a buen puerto esta importante encomienda es cuanto muchas gracias gracias al diputado José Luis Montalvo y ahora si tiene la palabra la diputada Karen Michelle González Márquez del grupo parlamentario de acción nacional hasta por tres minutos para plantear sus preguntas muchas gracias señor presidente de la comisión de cultura gracias también a la presidenta de la comisión de radio y televisión Isabel Guerra también gracias a la secretaria Alejandra Frausto por estar presente diputadas y diputados la creación de la secretaría a su cargo secretaria fue una decisión tomada en el sexenio anterior uno de los impulsores decididos de dicha determinación fue un legislador panista que varios de ustedes deben conocer es el actual alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada que al hacerlo tenía la firme convicción de contar con el desarrollo cultural de nuestro país como un apoyo para favorecer la generación de una vanguardia creativa que inspirara el aprendizaje y crecimiento de las y los mexicanos en estos 11 meses de gobierno los alcances de la secretaría de cultura se han visto limitados por una mala entendida visión de austeridad donde el desarrollo cultural lo consideran como un gasto superfluo han sido gran parte de este gasto ha sido con fines electorales y esto créame secretaria terminará haciendo mucho daño a nuestro país lejos de encontrar en usted un liderazgo que promueva la satisfacción de necesidades tanto de la comunidad artística del país como de la promoción cultural usted se ha convertido en una garante de la política de restricciones y limitaciones y lamentamos que así sea aún está a tiempo secretaria aún tiene oportunidad de reivindicarse ante los ciudadanos estamos por aprobar el presupuesto de la federación y aún está tiempo para que usted pueda corregir los errores y omisiones del gobierno federal y pueda convertirse en una representante verdadera a la altura de las necesidades y de la cultura del país al respecto le preguntamos secretaria cuál es el alcance que tuvo en términos de cobertura poblacional la dependencia a su cargo con el delgado presupuesto proyectado para el año 2020 cuál será esta variación del alcance en la cobertura poblacional en acciones eficaces y directas de la secretaria de cultura en el documento denominado plan nacional de desarrollo apenas se dedican cuatro párrafos al tema de la cultura de este tamaño es la importancia que le da al presidente de méxico al tema cultural y pues estas alusiones son muy generales de hecho son lugares comunes también le pregunto secretaria cuáles son sus perspectivas para corregir el evidente desapego desconocimiento y desprecio del presidente de méxico en materia de cultura en el terreno de las actividades de radio y televisión estamos observando una muy peligrosa homogenización de los programas en contenidos de análisis de la televisión y radio públicas prevalecen los programas creados intencionadamente para voceros afines al gobierno ya estoy por terminar presidente estamos asistiendo al renacimiento del culto a la imagen y la cancelación de la diversidad de hecho el presidente de méxico es un líder en materia de discriminación división y en cono no pierde la oportunidad en desaprobar a quienes no piensan como él queremos suponer en dicha actitud merece una relación profunda respecto de las implicaciones que puede tener una de las principales riquezas de nuestro país y que usted ha defendido y que es la diversidad de pensamiento y opinión y al respecto la última pregunta y agradezco de antemano las respuestas qué opinión le merecen las expresiones del presidente cuando critica y trata como adversarios a quienes no piensan como él siendo que es el presidente de los mexicanos y está obligado a desarrollar un trato imparcial para todos por sus respuestas gracias 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 diputada Karen Michelle González para responder tiene la palabra la licenciada Alejandra Frausto gracias diputado presidente gracias diputada Karen Michelle González Márquez en efecto la Secretaría de Cultura es una secretaría de reciente creación antes se contaba con el con la culta un organismo que no se había revisado en muchísimos años en donde existían duplicidades o a veces hasta tres en tres ocasiones se encontraban las funciones replicadas en las distintas áreas de la secretaría para nosotros ningún presupuesto ni dinero que esté en cultura es un gasto superfluo es un gasto responsable el que realizamos realizamos un gasto consciente de dónde es donde más se requiere y tiene que ver justamente con la territorialización alejado por completo de cualquier práctica que se pueda confundir con una práctica política o electoral tenemos la certeza de que en cultura nosotros no trabajamos de esa manera y este es un mandato del presidente de manera constante y en la en la secretaría de cultura existe la convicción hay una apertura plena en las convocatorias para democratizar el acceso a todas las personas si en algo existe la reconciliación es en la cultura si en algo se puede entender puentes es en la cultura lo que más vale en la cultura es la defensa de las libertades de todas aquellas que no piensen y sí piensen como nosotros jamás hemos censurado ni censuraremos alguna creación nunca estaremos en ese tipo de prácticas que restrinjan las libertades de ningún tipo y ese es el mandato que tienen todas las áreas que se dedican a el otorgamiento de apoyos a la cultura que en ningún caso disminuyeron y en prácticamente todos los casos aumentaron este dinero se ha redireccionado desde gastos que sí son para nosotros superfluos como tintorería jardinería como celulares para muchísimos funcionarios ahí está la austeridad en lo que no es sustantivo para la cultura pero ese dinero se ha redireccionado de manera responsable a muchas cosas que se habían dejado sin atender la infraestructura cultural propia en el sector cultura no ha recibido mantenimiento en décadas y ahí está parte de la responsabilidad los apoyos a la cultura para reconocer la diversidad cultural se hacen por primera vez en IMCINE en una convocatoria en donde se reconoce la creación en lengua y también que viene de la población afromexicana esto tiene que ver con un terreno de reconocernos en un país diverso no por ser diversos somos enemigos somos un país que reconoce en esa diversidad la manera de respeto al otro y en la Secretaría de Cultura el respeto la inclusión a los olvidados es nuestro día a día y ahí es donde estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo no es para unos cuantos la oferta cultural es para todos y desde todos porque en todas las comunidades de este país hay creadores que vienen de todas las culturas de todas las clases sociales y de todas las expresiones creencias y pues expresiones culturales justamente eso gracias diputada digo secretaria para la réplica tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Karen Michelle González gracias presidente bueno como hemos visto en su discurso y en visión desafortunadamente hay un conformismo en los recursos para el presupuesto del próximo año comparado con años anteriores y seguramente esto va a provocar que sigamos retrocediendo en promoción y motivación de las actividades creativas y formativas en el país y no conformes con eso estaremos enfrentando los efectos de una reforma educativa que entrega el desarrollo cultural y formativo de los alumnos a los líderes sindicales que siempre pondrán en primer lugar la manipulación política y el chantaje para conseguir sus intereses personales el panorama es sombrío secretaria advertimos que todo el sistema cultural de México que durante años estuvo abierto pasado a la pluralidad de ideas y a la libertad creativa ahora cede a la generación de una visión única que deja fuera la diversidad de visiones de formas de pensar y de actuar y es por ello que recae en usted una grave responsabilidad para oponerse al clima autoritario y antidemocrático del presidente de México la censura y autocensura secretaria si crecen vemos como espacios de periodistas y comunicadores que piensan distinto a su jefe son cancelados sin más y dan lugar a ser llenados con expresiones que en muchos casos son difamatorias todos los que estamos en esta mesa conocemos de primera mano el potencial de las ideas crecimiento y producción que origina el mundo de la creación y la crítica y para eso estamos para sumar por eso la invitamos a que usted sea en el gobierno una aliada del pensamiento crítico de la eliminación de la censura y autocensura que ha asfixiado varios rincones de la televisión y radio señora secretaria en el pan entendemos a la cultura como la máxima expresión del ser humano reclamamos la importancia de la discusión plural y democrática para nutrir la vida de la sociedad las conferencias matutinas del presidente en muchas ocasiones se ha dedicado a golpear la libertad de expresión y de pensamiento y es lamentable secretaria que no hemos escuchado algún pronunciamiento al respecto y por tal razón le exigimos que asuma a plenitud su función y abandone el rol de ser una burócrata más y conviértanse en una verdadera representante y gestora de la cultura del país de todos los ciudadanos y no sólo de unos cuantos confío en que representará como es su deber a la diversidad de ideas criterios y formas de pensar es cuanto presidente muchas gracias diputada Karen Michelle González entiendo que le gustaría a la secretaria tener réplica de la réplica pero el formato no lo permite y así es tiene tiene la palabra el diputado Mario Ismael Moreno Gil de Movimiento de Regeneración Nacional hasta por tres minutos para plantear sus preguntas buenas tardes a todos muy buenas tardes licenciada Alejandra Fraustro Guerrero sea usted bienvenida aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro me da mucho gusto saludarla y me va me dio más gusto cuando la conocí en Baja California muchas gracias bienvenida honorable presidio compañeros y compañeras diputados y diputadas público en general y saludos a toda la República Mexicana como señal el artículo cuarto de nuestra carta magna toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado mexicano en la materia la cultura reconstruye el tejido social lo saben los 5.682 niños y jóvenes que participan en las 100 agrupaciones musicales comunitarias del sistema nacional de fomento musical que han visto transformar sus vidas al compás de la música la cuarta transformación está trabajando y para el pueblo lo está haciendo muy bien el cambio de paradigma eso es lo que está trabajando que en los medios públicos está dando buenos resultados por un lado el canal 22 al día de hoy brinda contenidos producidos en el país y en todo el mundo en tanto que radioeducación es una institución radiofónica de vanguardia y promotora de diversas iniciativas en el grupo parlamentario de morena coincidimos en que es necesario el fortalecimiento de la secretaría de cultura y sus organismos coordinados pilares de las actividades artísticas y culturales en el país dicho lo anterior secretaria le hago las siguientes preguntas una de qué manera las diversas expresiones culturales se están apoyando en los medios de comunicación y en el sistema público de radiodifusión en el estado mexicano dos qué herramientas desde el gobierno federal se tienen contempladas para la para implementar la capacitación y aptitudes para el cargo de funcionarios en las instituciones estatales y municipales en el área de cultura y por último tres qué requiere la secretaría de cultura para tener una política pública de alto impacto tal y como se ha proyectado en el programa de cultura comunitaria y que su implementación se pueda lograr en todo el país muchas gracias por sus respuestas secretaria gracias diputado mario ismael moreno para dar respuesta a las preguntas tiene la palabra la licenciada alejandra frausto hasta por tres minutos gracias diputado presidente gracias diputado ismael moreno efectivamente baja california es uno de los estados en donde más vitalidad cultural hay la franja fronteriza es una un espacio naciente y vibrante de cultura todo el tiempo voy a referirme a los medios públicos voy a referirme a los 90 años de radioeducación voy a referirme al canal 22 como se fortalece y como gracias a este sistema en donde en coordinación los medios públicos pueden compartir infraestructura pueden compartir esfuerzos estamos llegando a una población mucho mayor el caso en el caso de cultura la difusión es y la comunicación es sustantiva no es accesoria cuando se realizan actividades culturales de poco serviría si la gente no conoce no sabe y no se replican y no juegan un papel fundamental los medios culturales en este caso el acompañamiento de los medios públicos ha sido fundamental para enriquecer para lograr tener presencia en otros espacios a través de la coordinación con las radios estatales con las radios comunitarias diversificar los contenidos y hacer que esos contenidos que ya se produjeron se redistribuyan en otros espacios y que tengan cabida en los medios de mayor visibilidad como es radioeducación y canal 22 aquellas producciones y aquellas colaboraciones que están surgiendo de los distintos estados del país estos puentes de ida y vuelta que antes no se cruzaban ahora es parte del trabajo cotidiano en el que está trabajando la secretaría el trabajo de descentralización es fundamental más del 80% si habláramos a nivel general de los esfuerzos culturales estaban concentrados en la capital del país y eso conformaba ese sistema de privilegios estamos en un sistema de derechos en donde tenemos que garantizar esa ida y vuelta desde los esfuerzos institucionales como los medios de comunicación como los programas distintos que conforman a la secretaría de cultura los impulsos y estímulos a la creación y también lo que usted comentaba que tiene que ver con la capacitación de los funcionarios ustedes saben que las instituciones de cultura estatales son autónomas no dependen de la secretaría de cultura pero tenemos una estrecha colaboración y hay personas de primera en este ámbito en donde y con los que trabajamos de manera muy cercana y lo haremos más ahora muy pronto en la reunión nacional de cultura pero tenemos un diálogo permanente en cuanto a las personas que están al frente de cultura en los municipios pues estamos ahora teniendo un contacto mucho más cercano en tierra y este si es un pues un exhorto podríamos decir respetuoso a que las personas que se dedican a estas actividades en los municipios cuenten con la con la formación suficiente gracias gracias secretaria el grupo parlamentario de morena decidió que la réplica la diera la diputada Xochitl Nayeli Zagal Ramírez hasta por tres minutos diputada gracias secretaria de cultura Alejandra Frausto Guerrero compañeras y compañeros diputados mexicanas y mexicanos coincidimos con usted respecto a que con la cuarta transformación hemos pasado de la cultura del poder al poder de la cultura poder que ahora ostentan las y los ciudadanos sin distinciones ni excepciones poder que está en manos de la gente de todas las personas aunque a los que siempre han lucrado con la cultura y el entretenimiento les moleste mucho en este primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se crearon diversos programas en materia cultural cuyo enfoque es la promoción del ejercicio de los derechos culturales ejemplo de ello es el programa cultura comunitaria que atiende a la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad o en contextos de violencia reforzando con la difusión en radio y televisión de contenidos de calidad asimismo el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMIC tiene como objetivo apoyar a las distintas expresiones culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas así como de las poblaciones rurales o urbanas con alta marginación además se abrieron las puertas del centro cultural Los Pinos un recinto que estaba reservado a la élite política y que ahora se ha devuelto a su verdadero y único dueño el pueblo de México por otro lado el trabajo de investigación protección preservación y difusión del patrimonio cultural ha sido constante a través de las 55 mil 157 acciones de conservación de bienes culturales muebles la afluencia a los museos y las zonas arqueológicas tampoco han sido cosa menor los 144 museos del sector cultura recibieron nueve millones y medio de visitantes mientras que las 192 zonas arqueológicas fueron visitadas por 8 millones 200 mil personas lo anterior demuestra que por más que se intente negar y por más que se quiera decir lo contrario la cuarta transformación de México ya está en marcha y no se detendrá como bien lo ha señalado nuestro presidente lo más importante es construir una paz basada en el respeto a los principios de libertad inclusión y diversidad la cultura no es más que eso citando al gran Francisco Toledo necesitamos un cambio profundo en las instituciones es un cambio que tiene que llegar en paz sin violencia ¿cómo se consigue? eso no lo sé nosotras y nosotros sí lo sabemos caminando construyendo y reconstruyendo con cultura en la cuarta transformación lo estamos resolviendo estamos desatando paz es cuanto gracias diputada Xochitl Zagal para para la ronda final de preguntas y respuesta réplica los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados te la dejo la diputada Abril Alcalá Padilla del partido de la revolución democrática el diputado Ricardo de la Peña Marshall del partido encuentro social el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas de Movimiento Ciudadano la diputada María Rosalía Jiménez Pérez del partido del trabajo la diputada Ania Saray Gómez de Acción Nacional y la diputada Érica Vanessa del Castillo de Morena tiene la palabra por favor la diputada Abril Alcalá Padilla del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática hasta por tres minutos Gracias diputado presidente y muchas gracias señora secretaria porque estoy de acuerdo que ningún artista debe de rogar y le tomamos la palabra nos parece imprescindible que sigamos colaborando que estos lazos que estos enlaces se fortalezcan porque seguramente la estaremos molestando en los próximos meses con tantos y tantos proyectos porque yo creo que tenemos que seguir defendiendo el federalismo y en este caso el federalismo cultural es preocupante que las decisiones y los recursos se centralicen porque ya lo he dicho muchas veces finalmente perdemos vista de ciertos detalles en donde quienes están cerca a la gente los presidentes municipales nosotros mismos como diputados y diputadas que conocemos el terreno podemos ayudar a la buena toma de decisiones y es importante que el recurso aterrice y yo le hago esa solicitud señora secretaria que propiciemos que los estados y los municipios sean tomados en cuenta porque no es justo como se les está tomando su poca participación porque sin recursos pues todo se queda en buenas intenciones y a mí lo que me preocupa todavía más es que tristemente los presupuestos no parecen respaldar las preocupaciones y los compromisos a los que llegamos en el presupuesto 2019 se hizo una reducción con respecto al 2018 en un 3.9% entonces pues nos quedamos en el 0.21% del PIB pues estando muy muy por debajo de lo que la UNESCO sugiere este año aumenta levemente pero no es lo suficiente entonces mi pregunta señora secretaria es qué tenemos que hacer qué nos sugiere qué nos propone qué compromiso podemos adoptar el día de hoy para luchar por ese 1% insisto mínimo porque los países más desarrollados y más en paz le invierten un promedio bastante superior qué tenemos que hacer para alcanzar números que canalicen la energía de los jóvenes para que empecemos a sanar tantas heridas de la violencia y yo sé que definitivamente no se debe de destinar recursos a lo innecesario a lo banal me queda clarísimo pero yo creo que la cultura ni es banal ni es definitivamente un lujo definitivamente no es un tema fifí porque es de todos todos la llevamos dentro y yo sí quiero que de aquí surja un compromiso tanto de usted de su secretaría de mis compañeros diputados y diputadas para determinar una ruta y que podamos luchar por un presupuesto que se vea y que tenga un impacto real sobre nuestra gente de antemano gracias por su respuesta gracias diputada abril alcalá tiene el uso de la palabra la licenciada alejandra frausto para dar respuesta hasta por tres minutos gracias perdón que insista pero creo que nunca se ha respetado tanto el pacto federal en cultura como ahora estamos en un trabajo coordinado y en tierra como nunca estamos en los municipios como un reconocimiento de espacios de creación no hay un municipio y una comunidad de este país en donde no existan creadores y artistas y ahí es donde no una institución como la nuestra no había llegado nuestro énfasis en esto no va a parar ahí es donde tenemos que estar además de los espacios consolidados además de los circuitos culturales tradicionales hay que romper esos inerciales circuitos culturales en el mejor sentido para que tengan oportunidad todas aquellas personas en donde todavía sienten un umbral nunca más el esfuerzo para nosotros es lograr que nunca más se perciba a la cultura como elitista es un derecho humano insisto en ello la coordinación diputada Alcalá con las instituciones estatales de cultura con las instituciones municipales con aquellas organizaciones o aquellos municipios que se rigen por usos y costumbres es permanente y es creciente en cuanto a esta esta comparecencia es una glosa del informe no estamos en el para para mí en el momento de discutir el presupuesto del próximo año lo que puedo decirles es que el dinero que llegue a cultura se gastará de manera absolutamente responsable y siempre los recursos en cultura son bienvenidos estamos haciendo una coordinación y un esfuerzo para sumar también al sector privado para que se multipliquen y se multiplique sobre todo la posibilidad de hacer permanentes estos esfuerzos en comunidad estos esfuerzos en los estados cuando cambien que no se que se pueda blindar de los avatares políticos o de los tiempos seccionales un programa tan sensible como cultura comunitaria ahí estamos teniendo una respuesta bien comprometida e interesante del sector privado que está sumando a estas alternativas porque hay que insisto construir la paz por todas las vías que tengamos a la mano muchas gracias licenciada alejandra frausto para la réplica tiene la palabra nuevamente la diputada abril alcalasta por tres minutos señora secretaria muchísimas gracias otra vez por su respuesta a mí me resta poco más allá que seguir peleando por el presupuesto entiendo que nos adelantamos un poco pero habiendo visto varios datos que son muy tranquilizantes en cuanto al trabajo que realiza su secretaría me adelanto porque el tiempo se pasa rápido y me parece una fenomenal idea que integremos a esta otra parte otra hélice al sector privado para que contribuya y para que haya una corresponsabilidad me parece muy apropiado consideren los aliados porque yo creo que ahí podemos nosotros también echar la mano y bueno nada más me resta dejarle una solicitud que tiene más que ver con cómo hacemos para que esto también para que la cultura también llegue a las aulas y con nuestros chiquitos porque me parece imprescindible que la formación artística que la expresión de lo que nuestros niños niñas y adolescentes llevan dentro a través de las artes pues se facilite y se les acerque porque desgraciadamente para que la cultura no sea elitista pues tiene que llegar a todos y a todas desde una fase más temprana entonces eso yo le hago la solicitud me parecería fenomenal que pudiéramos trabajar entre la comisión también de educación y insisto consideren los aliados y muchísimas gracias por su comparecencia muchas gracias gracias diputada abril alcalá tiene el uso de la palabra el diputado ricardo de la peña marshall del grupo parlamentario del partido encuentro social hasta por tres minutos para hacer sus planteamientos preguntas secretaria tratar aspectos de la cultura siempre es una tarea profunda agradecidos por su presencia en este recinto en el pez ocupados por atender de manera integral a la sociedad le preguntamos a usted lo siguiente si bien es cierto que los esfuerzos para combatir el analfabetismo son plausibles sobre todo desde el punto de vista de la cobertura el acceso a los libros sigue siendo un enorme desafío sobre todo para los que menos tienen y usted de hecho este tema lo tocó de refilón hace algunos minutos el libro se ha convertido en un producto que circula con más frecuencia en la red y ya no tanto en el papel y los libros que están en el mercado sobre todo las investigaciones actuales están editadas en firmas extranjeras y son generalmente costosos por el grosero monopolio que estas empresas tienen en el país ante el dilema de elegir comer o leer la gran mayoría prefiere comer y eso sí lo logra por eso debemos plantear alternativas porque leer un libro significa descubrir un universo poderoso virtuoso y asombroso sobre todo en las manos de las niñas y niños en donde genera un ánimo que alumbra la imaginación y orienta los valores las bibliotecas públicas aunque usted ya también lo dijo han recibido un impulso financiero están desconectadas de las inquietudes más íntimas de la población de hecho nuestras 7 mil y feria de bibliotecas del sistema público federal más bien son elefantes muertos más que vivos en donde se va para hacer tareas más que ser el partenón o ser un faro de inteligencia y de conocimiento para los jóvenes hay precariedad en experiencias lectoras y sin embargo a nuestro modo de ver el mayor regalo que los padres pueden hacer a sus hijos es darles educación pluma y libro cultura y sensibilidad artística y los mexicanos fallamos mucho en eso como padres la industria editorial mexicana aún enfrenta retos en precios y apertura de autores hay autores vetados y en una idea democrática plural debiésemos ofrecer tanto a Vasconcelos como Alfonso Reyes a Samuel Ramos como a Ramón López Velarde Manuel Acuña e Ignacio Altamirano debemos empujar a nuestros escritores para hacer que sean leídos por nuestros hijos y en una armónica convivencia con el pasado puedan decidir sobre el futuro estamos conscientes que en el fondo de cultura económica se ha comenzado a generar una política para ofertar títulos para ofrecerlos al público a precios bajos esto lo aplaudimos sin embargo esos títulos ofrecen un abrigo restringido a las temáticas de interés general del gran público los más llamativos los más valiosos en el fondo de cultura económica aún hoy siguen siendo de alto costo por ello le preguntamos cómo se encuentra la producción y el consumo de novedosos títulos en ese editorial en qué momento se encuentra su situación financiera qué plan existe para ampliar el catálogo de libros de autores nacionales y de distintas épocas en el sello editorial del fondo de cultura económica agradezco su atención secretario gracias gracias diputado ricardo de la peña para responder tiene la palabra la licenciada alejandra frausto hasta por tres minutos gracias diputado marshall no puedo concordar más con la idea de que a través de un libro se puede descubrir la realidad y el mundo usted hablaba de primero comer y luego leer yo propondría comer leyendo o leer comiendo se puede hacer ambas cosas para nosotros en la secretaría de cultura uno de los esfuerzos principales es en efecto la estrategia nacional de lectura a través de la red de bibliotecas estamos hablando de siete mil cuatrocientas cincuenta y ocho bibliotecas a lo largo del país estas bibliotecas ojalá fueran elefantes son pequeños recintos en donde los niños y los jóvenes tienen su primer acceso al libro al conocimiento a la curiosidad intelectual pero se tenía un diagnóstico muy pobre de ellas sabíamos que estaban en desatención yo tengo la oportunidad de recorrer muchos municipios y siempre entro a la biblioteca y la dirección general de bibliotecas a cargo de Marx-Arriaga ha estado haciendo visitas para comprobar el diagnóstico que tienen en un informe impreso cuando se recibe esta dirección las situaciones son muy disímbolas pero hay algo en donde no se había trabajado que tiene que ver con los bibliotecarios acabamos de tener un encuentro con los bibliotecarios del país y son verdaderos apóstoles de la cultura quienes trabajan en estas bibliotecas hay personas con discapacidad que tienen trabajo en llegar pero abren la biblioteca están atendiendo a los niños fortalecer el trabajo y dignificar el trabajo de los bibliotecarios fortalecer los acervos y mejorar las condiciones muchísimas bibliotecas entraron al programa del país en este año porque muchas no tienen ni luz imagínense entonces ahí es donde la biblioteca rompamos con lo que decía Pellicer la biblioteca de mi pueblo es única porque no tiene libros ahora estamos rompiendo con esa realidad para que las bibliotecas retomen su papel de un espacio cultural de desarrollo y de contacto con lo mejor de la cultura nos acompaña también el esfuerzo de estrategia de lectura en las misiones por la diversidad cultural y en cuanto a los esfuerzos loables y coordinados que tenemos con el fondo de cultura económica corresponde a la secretaría de educación pública a quien está adscrita dar informes al respecto muchas gracias secretaria tiene para la réplica hasta por tres minutos la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall gracias secretaria por su respuesta coincido en mucho con usted pero no estoy del todo de acuerdo y en encuentro social hemos empezado a promover de alguna manera ese punto nuestras bibliotecas nuestras bibliotecas públicas son poco atractivas poco competitivas efectivamente por este enorme abandono pero quiero quiero hablarle específicamente del caso de Tabasco ya que es mi última intervención y en este caso hemos sido de mucho más a infinitamente menos en cultura Marx ya nos visitó tuvimos la fortuna de acompañarlo se dio cuenta de la realidad de nuestras bibliotecas y es prácticamente la imperante en todo el país no sé si afortunada o desafortunadamente en el caso de Tabasco tenemos algunos convenios que nos hacen únicos en relación al tratamiento cultural con el resto del país desde la propiedad directa por parte del gobierno del estado de las piezas arqueológicas hasta el patrimonio estatal y la injerencia estatal sobre diferentes sectores culturales lo que sí le puedo pedir secretaria es que intentemos que nuestras bibliotecas caminen a ser unos centros integradores reales tal como los planeó Tomás Garrido Canabal porque una biblioteca no tiene que ser nada más un resguardador de libros y desgraciadamente así lo hemos visto durante muchísimos años hay una tendencia que ha ido cambiando como usted lo dijo por el esfuerzo de los bibliotecarios por esa manera de soñar y de poner el corazón y hasta su bolsa y la familia en el empeño porque los muchachos y las comunidades lleguen a nuestras bibliotecas pero sin embargo nuestras bibliotecas no tienen mucho más que libros poco es lo que se ha avanzado yo le pediría entonces que conociera usted el modelo garridista en ese sentido y empujáramos Garrido hablaba de que debajo de todo árbol debía de haber una escuela y debajo de cada sombra una biblioteca entonces eso es lo que tenemos que hacer hacer mucho más atractivas nuestras bibliotecas pero también hacer más atractiva nuestra cultura porque todos hablamos de defender la cultura y en el caso de Tabasco le digo hemos ido de mucho más a muchísimo menos ¿por qué? porque el Estado tuvo que asumir la rectoría de la actividad cultural y la convirtió en una actividad de élite a la que solo se hacía cultura si se le pagaba y la cultura la hacemos todos todos los días con lo que comemos con lo que decimos con las palabras que conservamos con las costumbres como en el caso del sureste el uso de la batea hay muchos que ya no saben que es una batea un escobillón y eso es cultura y usted bien lo decía hace rato lo marcaba muy bien la preservación de las lenguas es la preservación de la identidad de cada uno de los pueblos que nos conforman y que nos hacen ricos por eso por eso le pido que voltee a ver específicamente al estado de tabasco estamos en una severa crisis económica que nos ha llevado también a una severa crisis espiritual y cultural hemos perdido identidad por una enorme migración inmigración de diferentes pueblos gracias presidente de diferentes estados del país y nos ha llevado también a conformar una sociedad en que hoy está enriquecida por la aportación de pueblos que les debemos el reconocimiento como los chinos hubo esclavitud china en el porfiriato en tabasco cosa que no se sabe a nivel nacional hubo también presencia de afromexicanos muy fuerte y aún hoy lo vemos en el estilo de vida del tabasqueño entonces le pido encarecidamente secretaria que nos refuerce en todos los sentidos posibles la actividad cultural en tabasco estamos ante una debilidad que el neoliberalismo nos llevó allí la destrucción de pemex nos llevó a la desaparición de nuestra identidad cultural de nuestra identidad social y de nuestra calidad de vida en lo económico así que le agradezco muchísimo secretaria el que haya venido a esta comparecencia de comisiones unidas y también le agradezco mucho por las respuestas y las atenciones prestadas gracias diputado ricardo de la peña a continuación tiene el uso de la palabra el diputado juan martín espinoza cárdenas del grupo parlamentario de movimiento ciudadano hasta por tres minutos para plantear sus preguntas muchas gracias presidente una vez más les saludo licenciada alejandra fraustro a todo su equipo de colaboradores y directivos y funcionarios de la secretaría compañeras y compañeros mexicanas y mexicanos el arte y la cultura forman otro frente de lucha escritores y artistas son unos soldados nosotros como legisladores y representantes del pueblo debemos ser los defensores y guardianes de que se garantice la cultura en las y los mexicanos que junto con el poder ejecutivo unamos lazos para lograr este cometido la constitución política de los estados unidos mexicanos como nuestra máxima ley establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura así como el ejercicio de sus derechos culturales el instituto nacional de antropología e historia que tiene la encomienda de proteger y conservar el patrimonio cultural tangible e intangible en la que bajo su custodia se cuenta a nivel nacional según la página de la secretaría de cultura con 72 zonas arqueológicas 110 mil monumentos históricos 162 museos nacionales regionales locales de sitio comunitarios y metropolitanos en minatal jalisco hay más de 100 museos 169 casas culturales seis zonas arqueológicas tres patrimonios de la humanidad 54 festivales ya arraigados y más de 168 festivales en los distintos municipios a lo largo de todo el estado convirtiéndose en una de las entidades con gran riqueza cultural de todo el país el presupuesto de egresos de la federación del 2019 en el ramo de cultura fue algo que dejó en incertidumbre a varios proyectos estatales regionales y municipales que por las reglas de operación no fueron seleccionados y muy pocos tuvieron la oportunidad de poder realizarse lo que considero un error un error porque contradice lo que se debería de promover como primera instancia que es la cultura en conjunto con la educación si bien considero que el presupuesto no alcanza para todos los proyectos culturales tampoco estuve de acuerdo con algunas reglas de operación publicadas en el diario oficial de la federación a principios del presente año porque las bases en las que otorgaban el apoyo económico no se observaba la enorme importancia cultural que podría detonar en la sociedad e incluso el apoyo económico no era suficiente para satisfacer las necesidades de los proyectos aprobados ya está puesto en marcha el ya conocido programa de cultura comunitaria y me congratulo por ello porque espero beneficie bastante a todas las y los mexicanos aunado a ello y todo lo anterior pregunto secretaria que otros programas culturales están puestos en marcha en el país y específicamente cuáles son o serán promovidos para el próximo año en el estado de Jalisco cuna de la charrería y pregunto de este de esta importante tradición que es el deporte nacional por excelencia como lo es la charrería declarado por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad si existe algún programa que incluya a esta importante tradición que enorgullece a el mundo entero a través de nuestro estado de Jalisco y de México además que tan viable ve usted señora secretaria que se homologue o se fije una cuota para las y los mexicanos y que sea más accesible el acceso a la cultura y al mismo tiempo una cuota fija a los turistas extranjeros que estén pagando las entradas a los museos y zonas arqueológicas que si bien usted sabe que en otros países el precio de entrada a los museos que son las arqueológicas término presidente son muy elevados y que a diferencia en nuestro país con las ganancias generadas por las visitas no son suficientes para la preservación de los patrimonios culturales ya que el costo es alto para la investigación protección mantenimiento operación y restauración de los mismos agradezco sus amables respuestas licenciada Alejandra Frausto gracias diputado Juan Martín tiene el uso de la palabra la licenciada Alejandra Frausto para responder a las preguntas voy a tratar de resumir diputado porque me hizo muchas preguntas pero trataré de ser eficaz en mis respuestas en cuanto a las reglas de operación esto sirve para varias inquietudes que tienen que ver con aquellos festivales por ejemplo que se llevan a cabo a principio de año estamos esforzándonos porque las reglas de operación estén concluidas a finales a finales de este año para que se pueda publicar una vez iniciando el próximo año y que tengamos oportunidad de que aquellos festivales sobre todo que se realicen en el primer semestre del año tengan posibilidades como saben este esfuerzo era naciente fue un recurso que transitó de otra manera que se hacía y esto permitió dar acceso de manera transparente en el caso de Jalisco solo por poner un ejemplo en estas vertientes hay aprobados 104 proyectos de PACMIC uno en Foremova seis en PAIC hay una inversión importante en su estado en algo que tiene que ver justamente con patrimonio son 58 millones para la recuperación del lienzo de Santa Rosa de Lima que es una obra del 17 y pues aquí hay esfuerzos de toda la secretaría en aquello que tiene que ver con el patrimonio algo que me gustaría abundar es los esfuerzos que tanto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia como en el Instituto Nacional de Bellas Artes se han hecho para los autogenerados que es lo que a usted se refería tal vez las entradas a las zonas arqueológicas a los museos hemos tenido una coordinación muy cercana con la Secretaría de Hacienda porque esos autogenerados pues no siempre regresaban al sector cultura y ahora con gestión y trabajo cercano con la Secretaría de Hacienda tenemos la oportunidad de que ese presupuesto vuelva a los institutos que siempre requerirán tenemos estas zonas arqueológicas abiertas pero se tienen detectadas muchísimas más es necesario apoyo para la investigación para la excavación para la investigación de todas estas zonas nuestro país lo dije en una línea que lo resume es un país labrado en piedra y tenemos que tener las herramientas para que los investigadores los arqueólogos los antropólogos todos los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia tengan la posibilidad de ejercer esas capacidades en territorio entonces ahí el esfuerzo con los autogenerados por llamarlos de una manera sencilla es importante pues la aportación que pueda haber del turismo sin duda es bienvenida porque el turismo cultural es una de las líneas de desarrollo económico en nuestro país más importantes entonces pues si en colaboración con el legislativo podemos construir algo fuerte en este sentido es bienvenido una coordinación al respecto gracias secretaria para la réplica tiene el uso de la palabra el diputado Juan Martín Espinosa está por tres minutos muchas gracias secretaria agradezco aclarar muchas de mis dudas la agenda cultural impulsada por el gobierno de la república tiene como objetivo promover la participación de todas las personas y dar prioridad a los grupos vulnerables que por causas de exclusión económica salud o social fueron apartados de poder ser parte del fomento de la cultura por lo que debe de realizarse una búsqueda concreta para el desarrollo en un programa cultural cuya atención se enfoque en la construcción de ciudadanías desde el ámbito artístico cultural ciencia y tecnología así como para la preservación del patrimonio desde una perspectiva plural e incluyente que satisfaga la justicia social demandada en nuestro gran y hermoso México por ello es motivo que felicito al gobierno en turno y me congratulo que tengan ese objetivo tan noble pero desafortunadamente la promoción de la cultura requiere de sustento económico por pertenecer a un mundo globalizado quiero invitarle secretaria a que busquemos la forma de incluir a la charrería que ya lo decía como deporte nacional por excelencia y declarado por la UNESCO como patrimonio cultural e inmaterial y que se ha visto abandonado esta tradición tan importante para nuestro país de la cual yo me siento orgulloso y creo que muchas mexicanas y mexicanos nos sentimos orgullosos de esta hermosa tradición cultural y que debemos de crear un programa que verdaderamente incentive apoye a todos los que se dedican a este deporte por excelencia y que promueve la cultura a lo largo y ancho de todos los rincones de comunidades rurales pueblos cabeceras municipales y estados de todo nuestro país y que también en el extranjero se sienten y nos sentimos orgullosos de ello pero también quiero agradecer y decirle secretaria que hace rato decía que es tarea de todas y de todos construir una sociedad más justa solidaria y fraterna y decirle que en Movimiento Ciudadano están nuestros votos para contribuir para la cultura que están nuestros votos disponibles para fortalecer a todos los programas diferentes que proponga usted para beneficio de todas y de todos los mexicanos no sin antes invitarle a ver también a los estados y municipios y fortalecernos unos a otros porque los mexicanos esperan mucho de usted y la cultura se lleva en todos los rincones y en todos los lugares en todos los rincones de nuestro querido México muchas gracias por sus respuestas gracias por su intervención diputado Juan Martín Espinosa tiene el uso de la palabra la diputada María Rosalía Jiménez del grupo parlamentario del partido del trabajo hasta por tres minutos muchas gracias con su permiso señor presidente después de que los malos gobiernos pisotearon nuestra dignidad desconocieron nuestros valores culturales se robaron nuestras tierras vaciaron las arcas de este país díganme de dónde quieren que saquemos presupuesto por favor de dónde van a salir los dineros si se lo robaron todo compañeros y compañeras los niños pobres muy pobres cuando van a la escuela no llevan gasto algunos tal vez encuentren un peso dos pesos y con eso a veces ya no alcanza ni para una paletita no saben ustedes cómo duele ver las caritas de los niños y las niñas que no pueden comprarse un dulce por culpa de los malos gobiernos desde luego porque los niños y las niñas no nacieron pobres los hicieron pobres los malos gobiernos y por eso a veces da coraje cuando quieren ponerse una corona de veras cómo se saquearon se llenaron de violencia y está derramando sangre este país por su culpa cómo me da coraje de veras nada más voy con este tema de la radio distinguida secretaria de cultura una de las formas de acercar la cultura a un mayor mayor número de ciudadanos es por medio de las radiodifusoras indígenas y comunitarias en el 2013 el estado mexicano reconoció a las radiodifusoras indígenas y comunitarias en el marco de los derechos de los pueblos indígenas a la comunicación e información sin embargo faltan mayores apoyos que faciliten su crecimiento y operación se tiene que poder nos vamos a acostumbrar nos guste o no a vivir en un país con políticas austeras por respeto a los pobres de méxico que son tantos es importante resaltar que estas radiodifusoras han ayudado al proceso de la comunalidad por lo que cuente con nosotros señora secretaria con nuestro grupo parlamentario PT como sus aliados para revisar el marco normativo y brindarles mayores facilidades a estas formas de comunicación tan necesarias mi pregunta es qué impulso se le dará a las radiodifusoras indígenas y comunitarias en beneficio de los pueblos o poblaciones originarias gracias gracias diputada rosalía jiménez para dar respuesta tiene el uso de la palabra la diputada la secretaria alejandra para gusto hasta por tres minutos siempre me anda siendo diputada el presidente de la comisión gracias gracias diputada por su claridad en la palabra efectivamente las radios comunitarias tienen un papel fundamental si bien no están adscritas a esta secretaría ahora a través de este sistema que estamos articulando de medios públicos tenemos mucho que hacer cuente con nuestros medios cuenten con radioeducación aquí está su director el maestro Sosa Platas y cuenten con canal 22 para acostumbrarnos a ser comunidad a mostrar las lenguas a mostrar la cultura pero sí el esfuerzo que se está haciendo como sistema de medios públicos abarca también las radios comunitarias yo me comprometo a llevar esta inquietud a la mesa tenemos una reunión semanal con el sistema de medios públicos de México y podemos fortalecer estos esfuerzos que es convicción de todos juegan un papel fundamental las radios comunitarias en la preservación de la cultura y por eso nos importa enormemente pero también en mantener unida a una comunidad y eso es de principal importancia no solamente en Chiapas sino en todo el país hago el compromiso de llevar esta inquietud a la reunión que tenemos cotidiana de medios públicos y en el sentido de lograr fortalecer este esfuerzo comunitario y bueno nada más insisto en algo que no se había hecho anteriormente que es la convocatoria a la creación cinematográfica de población indígena y afrodescendiente que por primera vez se publica este año aquí está es un esfuerzo del IMCINE de Mariano Varo un compromiso importante que se ha que ha dado ya ejemplos de lo que se está creando a nivel audiovisual en las en las comunidades de nuestro país y en el centro de posproducción que se llevará a cabo ya se tiene el espacio en San Cristóbal de las Casas en donde la posproducción de cine hecho por personas de la población indígena y afrodescendiente tendrá un espacio para con las mejores tecnologías para posproducir el cine que generen no vamos a discriminar a quien no es indígena o afrodescendiente pero tendrán prioridad en este espacio aquellas personas que vengan de estas comunidades y que estén creando cine en esta en su lengua o que sean creadores de estas de esta población gracias muchas gracias secretaria es muy importante para nuestros pueblos en donde no hay internet la radio este es un tema no no alejado de lo que es cultura escritores en lenguas indígenas asociación civil no es cualquier asociación existe desde hace casi 30 años luchando por el florecimiento lingüístico y cultural de nuestros pueblos gracias al acompañamiento de grandes y muy distinguidos hombres como el finado escritor Carlos Montemayor y el muy querido don Miguel de León Portilla escritores en lenguas indígenas obtuvo un encomodato de parte del gobierno anterior una casa para el impulso de sus acciones y se encuentra ubicada en el centro histórico este proyecto del IAC necesita una mano de gobierno para que siga cumpliendo su gran objetivo por el florecimiento de las lenguas y la cultura de México el IAC ha hecho grandes acciones una de ellas es histórica ya que sus escritores aportaron al honorable congreso de la unión la iniciativa por el cual existe hoy las leyes sobre los derechos lingüísticos que son la base para el impulso de acciones del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas de México y Nali el IAC señora secretaria necesita platicar con usted le pedimos que nos permita para que podamos conocer este proyecto y seguir avanzando a favor de nuestros pueblos por otro lado pido ser considerada la creación de becas para los hombres y mujeres indígenas que desde hace mucho tiempo se han dedicado a trabajar con grupos de jóvenes y niños para enseñar las lenguas que están en riesgo de extinción los maestros y las maestras necesitan un apoyo al igual que los enseñantes de las lenguas extranjeras inglés, francés, italiano, etcétera esta acción si se toma en cuenta va a contribuir mucho en el desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas de México el grupo parlamentario del PT sabemos que nuestra Secretaría Cultural Nacional está en muy buenas manos en muy buenas manos usted señora secretaria y su equipo de trabajo tanto acá como en todo nuestro país y juntos lo haremos crecer muchas gracias gracias diputada María Rosalía Jiménez con esto concluye la participación del partido del trabajo y a continuación tiene la palabra la diputada Ania Saray Gómez del grupo parlamentario de acción nacional hasta por tres minutos gracias presidente saludo con mucho gusto y mucho respeto a la secretaria de cultura Alejandra Frausto Guerrero al presidente de la comisión de cultura y cinematografía diputado Sergio Mayer la presidenta de la comisión de radio y televisión diputada Isabel Guerra Villarreal y a todas y todos los presentes secretaria creo que si no me equivoco esta es la cuarta vez que usted acude a esta cámara de diputados a diferencia de otros de otros secretarios y eso me parece que es importante reconocerse y por ello yo me tomé la libertad de hacer un ejercicio para esta comparecencia y creo que va en concordancia con esta premisa que usted lleva como bandera desde la secretaría de cultura que es ser una secretaría radicalmente justa e incluyente y es por ello que yo me di a la tarea de hacer un ejercicio tipo parlamento abierto a través de las redes sociales para preguntarle a las y los ciudadanos qué preguntas le harían a la secretaría de cultura y me voy a permitir leer algunas de ellas para mi sorpresa para mi grata sorpresa llegaron muchas preguntas que desafortunadamente el tiempo no nos dará para hablar de todas ellas pero voy a leer algunas por ejemplo nos preguntan el pasado 22 de agosto cuando usted secretaria declaró que la secretaría de cultura había gastado seis mil doscientos veinticinco millones de pesos de un total de poco más de doce mil a más de un mes de esta cifra cuál es el porcentaje de gasto de la secretaría y qué tan posible podemos hablar ya de un subejercicio en el gasto otra de las preguntas es por qué instituciones cinematográficas y educativas que tienen su sede en la Ciudad de México y atienden principalmente a ciudadanos de la capital como el centro de capacitación cinematográfica la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de Cinematografía tienen un presupuesto de prácticamente el triple del que se reciben programas que atienden a los estados como la dirección general de bibliotecas cuáles son los avances en el plan de descentralizar la secretaría bueno esa es como otra pregunta y llevar la cultura a todos los estados porque el presupuesto tiene un claro sesgo hacia las instituciones de la Ciudad de México adjuntan la imagen de una nota que sale el miércoles 23 de octubre que dice que la mudanza de secretaría de cultura hasta ese momento ha costado 46 mil pesos me parece por qué otra de las preguntas es por qué la compañía operadora del centro cultural y turístico de Tijuana SADCV recibe un presupuesto de 93 millones de pesos el cual es superior al de las instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que tiene un presupuesto de 67 millones de pesos o al Instituto Nacional de Antropología e Historia con 28 millones cuál es la relevancia de este centro cultural en el ámbito nacional por qué centros culturales en Nuevo León u otros estados no reciben estos beneficios ya voy a concluir bueno una última pregunta que dice la cultura machista referida al conjunto de conductas asociadas a la musculinidad tóxica tienen una fuerte relación con el alcoholismo los accidentes de auto los crímenes sexuales la depresión y el suicidio lo cual según diversos estudios de Forbes Promundo Unilever y México unido contra la delincuencia le cuesta a nuestro país mil cuatrocientos millones de dólares al año ¿cuál será la estrategia instrumental desde esta secretaría si es que la tienen para abordar problemática de la cultura machista que priva en nuestro país con miras a disminuir los costos sociales y económicos asociados a este histórico flagelo cultural Gracias diputada Ania tiene la palabra la licenciada Alejandra Frausto hasta por tres minutos Muchísimas gracias diputada Gómez efectivamente siempre que me inviten aquí estaré Voy a tratar de ser muy rápida para contestar todas estas preguntas pero sugiero que si me las entregan lo haré dado que llegaron por redes sociales las podré contestar una a una si no alcanzo a contestarlas ahora por la misma vía En cuanto al IMSSINE efectivamente todos sus esfuerzos estaban concentrados en esta ciudad y como he repetido en varias ocasiones el esfuerzo de descentralización de los esfuerzos presupuestos y acción cultural de todas las áreas de la secretaría se está garantizando porque nos debemos a un país completo y en todo el país hay talento y en todo el país hay que acercar a esta institución que permanecía efectivamente concentrada solamente aquí una de las áreas fundamentales del IMSSINE está ahora en Sonora el trabajo que se está haciendo en el sur y pues María difícilmente la encontrarán también en esta ciudad porque está recorriendo todas las comunidades creativas del país se abren espacios también hay muchos estudiantes de otras partes del país que estudian en el CCC por ejemplo en el tema de ya lo dije antes tenemos un 86% ya del gasto ejercido esto representa que no hay subejercicio en la Secretaría de Cultura el dinero que entre a Cultura se gastará de manera oportuna y responsable en cuanto al INA y si permítanme hacer una precisión el presupuesto del INA es de más de 3 mil millones de pesos ahí anotaban 28 millones en cuanto al SECUT es el único centro cultural de la Administración Federal que se encuentra fuera de la capital tiene un papel fundamental en la frontera norte y ahora en la franja fronteriza también estaba concentrado solamente intramuros el SECUT y ahora está haciendo trabajo con las comunidades de la franja fronteriza y con los mexicanos del otro lado de la frontera y abundar en algo que pues ya pasaron varias horas desde que lo dije creo que es el tema de género para nosotros es fundamental que un programa que estamos proponiendo sea fortalecido lo vamos a presentar el 22 de noviembre y tiene que ver con una postura equitativa de las creadoras de México en cuanto a la visibilización de la creación por parte de mujeres ante la fomentamos también en el tema de violencia la denuncia responsable un espacio seguro dentro de la secretaría que se está construyendo antes el comité de ética estaba en manos de funcionarios de segundo tercer nivel y ahora está en manos de funcionarios de primer nivel y estamos acompañándonos de expertas en estos temas de creadoras de sociólogas de personas que saben claramente cómo tenemos que construir tenemos que lograr construir un ambiente de confianza un ambiente para las mujeres de seguridad y un ambiente de concordia en donde el respeto a las mujeres a los hombres a las personas no binarias a las personas de cualquier expresión de género tengan posibilidad de sentirse seguras en el ámbito cultural volvemos a insistir es el campo de la libertad pero también es el campo del respeto muchas gracias licenciada para la réplica nuevamente tiene tres minutos la diputada Ana Eagli gracias presidente me pareció importante mencionar la pregunta de la cultura machista porque la hizo un ciudadano varón entonces me pareció muy importante hay otra pregunta que incluso anexa evidencia se la voy a entregar ahorita que concluya mi participación solamente decir que habla de los jolgorios que hacen en distintas ciudades y que les piden que facturen las actividades artísticas a otra compañía y no necesariamente a la secretaria de cultura pero bueno como si trae evidencia por eso me parece importante mostrarla y bueno secretaria yo creo que esta comparecencia debió haberse llevado a cabo en el pleno desconozco porque no se llevó a cabo ahí yo fui alguna de las diputadas que objetó esta decisión y lo creo así porque me parece que si este gobierno quiere transformar a nuestro país esta secretaría y el trabajo que en ella se haga es una de las más importantes porque para pacificar a un país necesitamos en pensar desde abajo y justamente de manera cultural y es por eso que aunque sé que es una gran tarea yo quiero de verdad dejarle esa tarea y pedirle que sea usted quien hoy está al frente de esta importante secretaría que ayude a este país y al poder ejecutivo a integrar a todos los involucrados en la toma de decisiones en el poder ejecutivo para que comiencen a dejar a un lado la simulación y la opacidad no es justo para nadie para ningún mexicano para ninguna mexicana para los que hayan estado antes y los que están ahora que se simule por ejemplo y que quede solamente en una simulación fallida el combate al crimen organizado eso ya no se puede tolerar más y menos ahora que se habla de una cuarta transformación sé que es una gran tarea pero también sé que desde su secretaría se puede hacer posible que se integre a todos los entes de gobierno para dejar a un lado la opacidad la simulación hemos visto hemos sido testigos en esta cámara de diputados en otras comparecencias de otras secretarías que se sigue simulando y yo me pregunto por qué por qué se sigue simulando y tratando de igualar a quienes tanto se han criticado que se deje a un lado la misoginia y yo creo que se puede desde donde usted está secretaria y usted hizo mención al inicio de ello porque además su equipo está conformado mayormente por mujeres y hoy personalmente creo que las mujeres estamos más que listas para transformar a México y para llevarlo realmente a una verdadera cultura de la paz muchísimas gracias secretaria gracias diputada Ania Saray Gómez por su participación con esto concluye la participación del grupo de acción nacional y aún tenemos la participación y cedo la palabra de la diputada Erika Vanessa del Castillo del grupo parlamentario de Morena hasta por tres minutos para plantear sus cuestionamientos buenas tardes a todas y a todos bienvenida nuestra secretaria Alejandra Fraustro Guerrero y a su gran equipo Natalia María Marina Esther y todas las que la acompañan actualmente las legisladoras y los legisladores nos enfrentamos a un enorme reto aprobar el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2020 destinando recursos suficientes a cada ramo hoy se destinan más recursos económicos a nuevos proyectos y programas que impactan directamente a las comunidades públicos creadores artistas y colectivos teniendo ahí la formación de un gran capital social quienes son la base del éxito de la política cultural actual hoy el trabajo es con todos para todos con menos gastos administrativos justamente para dejar de simular en lo que respecta a la cultura el presupuesto otorgado debe permitir la consolidación de una política cultural que vaya acorde con los planteamientos de la cuarta transformación a fin a fin de garantizar el pleno goce de los derechos culturales contemplados en la constitución nuevamente para el 2020 no se contempla el programa S268 mejor conocido como etiquetado sin embargo preveemos que la cultura y el arte llegarán a los municipios más recónditos y nunca antes atendidos a través de las convocatorias los invisibles hoy son visibles sin que nadie se quede atrás buscamos brindar apoyo a las industrias creativas atendiendo al contexto de la era digital y del conocimiento en la que estamos inmersos el cine es un ejemplo claro de lo que se ha hecho bien ya que según los datos de la UNESCO México se encuentra entre los 20 países con mayor producción de cine en el mundo y en los tres primeros lugares de Latinoamérica y que usted al principio de su exposición ya nos compartió detalladamente por otra parte la dependencia que usted encabeza creó en el 2019 Cultura para la Paz un programa que busca resarcir el tejido social que años de impunidad y violencia terminaron por destruir no hay camino para la paz la paz es el camino asimismo nació Cultura Comunitaria que tiene como ejes de trabajo los semilleros creativos y las misiones por la diversidad cultural por lo anterior resulta necesario que el presupuesto asignado tenga un buen y noble destino y para ello me permito hacerle algunas preguntas no sin antes mencionar que teníamos varias que usted ya nos compartió al principio de su exposición como es la asignación de los recursos de los programas S268 y el impacto de las milpas joljorios y semilleros cómo fomentará el gobierno federal la producción artística y cultural dentro de los centros culturales independientes y los proyectos culturales de organizaciones de la sociedad civil qué mecanismos considera deberán implementarse desde el poder legislativo para la Secretaría de Cultura no tenga sub ejercicios y qué avance se tiene sobre la sobre el programa sectorial de cultura asimismo pues no tengo más que decir que construir la confianza y la paz a través del arte y la cultura es nuestro compromiso muchas gracias por su atención gracias diputada tiene este sí es la la última intervención y tiene la palabra la licenciada Alejandra Frausto hasta por tres minutos muchas gracias esta es mi última intervención quiero agradecer a todas y a todos los diputados el interés en el tema de cultura muchas gracias por la escucha y por el diálogo a ambas comisiones es importante estar en comisiones unidas y de verdad agradezco su escucha en cuanto al tema de fomentar todos estos mecanismos para que los proyectos culturales tengan la garantía de participar en el proceso cultural están abiertos se abrieron a través del S268 a los distintos proyectos culturales festivales todo se hicieron a través de estados se hicieron a través de municipios y están garantizados para que el próximo bueno para nosotros es importante que se garanticen en el próximo año estos estos caminos y estas herramientas el plan sectorial de cultura está avanzando en tiempo y forma tenemos fecha límite de abril si no me equivoco para la conclusión y se están trabajando en estos ejes en donde la cultura no es más un accesorio sino un derecho que tienen que ejercer los mexicanos desde el nacimiento hasta la muerte quiero aprovechar esta intervención para agradecer a todos los trabajadores de la cultura todos somos trabajadores de la cultura en la secretaría a todos los directores generales a las subsecretarias a los directores de los institutos y a cada uno de aquellas personas que están en territorio que están todos los días dando frente al esfuerzo de esta nueva forma de ver la cultura como una uno de los ejes de la transformación insisto en la forma contemporánea de ver a la cultura nunca más esa dicotomía ya añeja de alta cultura y cultura popular eso ya no existe siempre ha brevado una de la otra y este año se nos fueron dos grandes que tenían eso muy claro el maestro Francisco Toledo y el doctor Miguel León Portilla ellos justamente nos enseñaron cómo nuestro universo es más rico cuando nos reconocemos como nación y nos da entrada en los mejores lugares del ámbito cultural del mundo insisto el día de hoy en la invitación que les hacemos al 19 de noviembre al justamente a mostrar los resultados de cultura comunitaria se trabaja tanto en tierra que es difícil comunicar tanto trabajo preciso que se hace con estos niños y jóvenes en aquellos municipios prioritarios por algún tema de violencia por alerta de género por marginación y que están ahora y que han encontrado en la cultura una herramienta de construcción este espacio mostrará lo mejor este evento se llevará el 19 de noviembre a las 6 de la tarde en el auditorio nacional con la participación de más de 700 niños y ojalá tengamos la oportunidad de contar con su presencia gracias por este espacio y estoy a sus órdenes la información se subió ya a la página de la secretaría de cultura en la en el tema de comparecencias punto cultura punto gov punto mx podrán encontrar toda esta información de manera puntual asimismo lo que requieran de nosotros está abierto un enlace permanente a través de la subsecretaria marina núñez para continuar con estos diálogos constructivos agradezco a esta soberanía y a los ciudadanos que ustedes representan muchas gracias y buenos días presidente gracias secretaria porque así lo decidió el grupo parlamentario de morena la réplica la dará el diputado irepan maya martínez hasta por tres minutos muy buenas tardes a todos muchas gracias querida alejandra fraustro marina núñez natalia toledo esther hernández bienvenidas debo reconocer que la apertura de tu gestión es inigualable que el equipo que integra la secretaría de cultura en todo el territorio nacional es incansable eres la titular que más veces ha asistido a este recinto a dialogar con los legisladores lo que da testimonio de que tu trabajo está en territorio y no en una oficina agradecerte que a lo largo de esta comparecencia nos has dejado en claro el rumbo que al que le ha dado el rumbo de lo que yo diría es la primera política cultural real y articulada puesta en marcha en nuestro país en los últimos 30 años quienes hemos conocido los procesos culturales y las políticas culturales en los países del continente podemos estar tranquilos y seguros de que lo que hoy se está implementando en México está marcando un nuevo paradigma en la política cultural en la región las culturas y las artes como un derecho fundamental y un eje rector de la reconciliación nacional y la defensa del territorio dan fe de ello no cabe duda que las culturas y las artes son fundamentales para la transformación que México vive que exigen cambiar el paradigma de las instituciones para desterrar una concepción gubernamental de mecenazgo elitista y faraónica y transitar hacia una práctica gubernamental que reconoce la dimensión comunitaria de las culturas en enclave pluricultural y de diversidad lingüística poniendo al centro a estas como derecho fundamental y humano del pueblo de México las culturas y las artes son para México parte sustantiva para enfrentar la violencia atroz que nos fue heredada por una guerra inaudita que declaró Felipe Calderón en contra del pueblo de México las políticas las culturas las culturas y las artes son puente son puente para rearticular comunidades rotas o desechar o desechas por la violencia imperante para la sobrevivencia misma de lo mejor de nuestras tradiciones e innovación artística y cultural la cultura para el actual gobierno de México ha dejado de ser un ornamento que se proyecta de manera asuntosa hacia el exterior para volverse un factor comunitario y social en la reconstrucción civilizatoria del país y la redistribución de la riqueza cultural de nuestro territorio es con estos criterios que debemos evaluar la política cultural de Andrés Manuel López Obrador encabezada en el sector por Alejandra Fraustro Guerrero no no como se ha exigido aquí por algunos diputados de los grupos parlamentarios de oposición que prevén la permanencia de proyectos suntuosos como elefantes blancos y de políticas culturales altamente centralizadas de apoyos focalizados como dádivas para unos cuantos que únicamente hacen de las culturas y las artes objetos suntuosos alejados e inaccesibles para una sociedad que necesita empuñar su quehacer cultural y artístico como una estrategia de sobrevivencia de resistencia y de lucha compañeras y compañeros diputados exijamos juntos con Alejandra Fraustro mayor presupuesto para la cultura y las artes pero de una forma pero no de una forma extraviada como se ha hecho en el pasado concluyo diputado exijamos que cada presidente municipal que cada gobernador que cada congreso local que cada cabildo cambie su concepción de las culturas y de las artes y se haga cargo junto y responsable junto con el gobierno federal de profundizar con acciones concretas esta transformación de gran calado las culturas y las artes no como algo que va del centro a los estados sino como un motor regional de transformación como actividad creadora como resguardo de nuestras tradiciones y como un mecanismo de defensa ante las violencias actuales el gobierno de la cuarta transformación concluyo diputado ha dejado claro que la cultura nunca más será una élite ahora la cultura es un símbolo de libertad de inclusión y de diversidad sabemos hace mucho que no hay retorno posible y si anclamos en medio de la nada seremos devorados por los sargazos así pues continuamos en paz y en calma hacia el futuro naufragio José Emilio Pacheco gracias gracias por su cierre y participación diputado IREPAN Maya Martínez con esto damos concluida las tres sesiones y antes me gustaría ceder la palabra a la diputada Isabel Margarita Guerra Presidenta de la Comisión de Radio y Televisión quien me hizo el honor de acompañarme en este trabajo de Comisiones Unidas para que nos dé un mensaje muy buenas tardes a todos estimada secretaria Alejandra Fraustro en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Radio y Televisión deseo expresarle nuestro agradecimiento por acompañarnos por su disposición a contestar las inquietudes de algunos de los diputados que conformamos las comisiones de Cultura y Cinematografía y la Comisión de Radio y Televisión en este marco de informar a esta soberanía sobre los avances de su primer año de gestión esto abre espacios muy importantes de diálogo para la buena relación entre ambos poderes en lo personal estoy convencida que la secretaría que usted preside creada apenas a finales del 2015 debería de contar con un mayor presupuesto pues la cultura no es un lujo ni un accesorio más bien no podemos prescindir en esta sociedad mexicana de ella al contrario los procesos culturales y artísticos pueden ser apoyados si queremos que se cumplan con los objetivos de la dependencia cuyo trabajo debe de ser siempre de manera transversal en todos los ámbitos de gobierno el Estado mexicano cuenta con medios de comunicación cuyo objetivo principal es precisamente el difundir y fomentar promoviendo la cultura en cada rincón de nuestro país el sistema público de radiodifusión así como los espacios televisivos como el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional el canal 22 el canal 14 y TV UNAM deben ser y deben retomar su misión de promover la cultura y dejar de ser medios de contenido que politicen y dividan a la sociedad mexicana estos medios deben de ir a la vanguardia en cuanto a la difusión y la programación cultural y social en donde el auditorio ya sea de los radioescuchas o los televidentes encuentren interesantes propuestas de participación y de transmisión es por esto que solicitamos que se ejerza un mayor cuidado y una mayor interacción activa con ellos buscando que la colaboración nos logre dar atractivos contenidos que muestren mejores opciones que las de carácter privado reconocemos que la cultura es un elemento fundamental de nuestra vida y nos reconocemos como mexicanos que nos hace distinguirse a través de manera internacional la UNESCO ha dicho que la cultura además de las artes y las letras son un modo de vida los derechos fundamentales al ser humano los sistemas de valores las tradiciones las creencias y la cultura da al hombre y a la mujer la capacidad de reflexionar sobre sí mismo estas palabras reflejan que la política cultural tiene que estar en sintonía con la realidad del país con su sistema de valores y con los conocimientos culturales queremos que nuestra comisión ayude a impulsar la educación e investigación artística y cultural trabajando a favor de la preservación de la promoción y de la difusión de nuestro patrimonio y nuestra diversidad cultural cuenta usted con todos nosotros para lograrlo muchas gracias muchas gracias diputada presidenta antes de dar el cierre la secretaria nos invita a la escultura de la tierra cerámica mexicana en el complejo cultural los pinos el próximo lunes 4 de noviembre a las 17 horas nos espera a todos por allá y antes que nada antes del cierre me gustaría agradecer a la secretaria de cultura la licenciada alejandra frausto guerrero por su exposición y su disposición para comparecer ante esta soberanía en el contexto del primer informe de gobierno del presidente de los estados unidos mexicanos andrés manuel lópez obrador asimismo quiero agradecer a todos mis compañeros legisladores de las comisiones unidas tanto de radio y televisión como de cultura y cinematografía como presidente de la comisión de cultura y cinematografía me congratulo que se haya llevado a cabo un ejercicio democrático plural y respetuoso para llevar a cabo esta comparecencia de la secretaria de cultura les agradezco a todos mis compañeros y compañeras de esta legislatura su interés y compromiso para trabajar de la mano a favor del desarrollo cultural y artístico de nuestro país y con ello dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y reafirmar nuestro compromiso con la sociedad en la comisión de cultura y cinematografía estamos plenamente convencidos de que la construcción de un nuevo paradigma social y cultural debe atravesar necesariamente por un trabajo coordinado y hermandado entre los tres poderes del estado asimismo que debemos coadyuvar para contribuir puentes y establecer lazos que nos permitan avanzar en el alcance y concreción de los objetivos me parece fundamental que en esta nueva etapa política de la vida pública de México el poder legislativo y el poder ejecutivo realicemos un trabajo coordinado en donde se privilegien las herramientas de la política rumbo a la construcción de consensos y se implemente el diálogo permanente y se antepongan los intereses generales de la sociedad lo que nos llevará a construir un proyecto sólido a favor del desarrollo artístico y cultural México es un país multicultural y diverso requiere del trabajo de todos y de todas los mexicanos de todos nosotros para lograr la consolidación legislativa que nos lleve a la concreción de políticas públicas acorde a las necesidades más imperiosas de nuestra comunidad cultural en particular y de los habitantes de esta gran nación en lo general por ello desde la comisión de cultura y cinematografía de cámara de diputados seguiremos trabajando con un gran compromiso para construir este nuevo andamiaje jurídico y político que nos permita consagrar una política pública en materia cultural continuaremos como hasta ahora con la mejor disposición de trabajar de manera coordinada en beneficio de México y de toda toda la sociedad nacional finalmente quiero decirles que de igual manera las diferentes fuerzas políticas aquí representadas hemos coincidido en que la transparencia el cabal ejercicio presupuestario la oportunidad y pertenencia del gasto así como el puntual seguimiento de la política en materia cultural ha de ocupar durante el resto de la legislatura un espacio primogéneo en nuestra agenda legislativa y en nuestra tarea política agradezco reiteradamente a todas y a todos los que han participado en este ejercicio republicano de cara a la transparencia y a la rendición de cuentas en el contexto de un parlamento abierto y en el pleno ejercicio de nuestros derechos y obligaciones como integrantes del poder más importante del Estado mexicano muchas gracias por su asistencia y reitero nuestro compromiso para seguir trabajando y finalmente se ha dado cabal cumplimiento al formato establecido en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que norma esta comparecencia de conformidad con el numeral 2 del artículo 200 del reglamento de la Cámara de Diputados las solicitudes de preguntas por escrito que se presenten en los términos de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se remitirán a la Junta de Coordinación Política a efecto de que dicho órgano defina lo conducente agradecemos a todos su asistencia y se da por concluida esta comparecencia siendo las 15 horas con 37 minutos del día 25 de octubre del 2019 felicidades a todos gracias 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 Gracias. Gracias.